¡Suscríbete! Quiero escuchar música, que arranca arriba. Dale, dale. ¡Eso! ¿No sería como la pelota? Me agarré, me agarré, me agarré. Bienvenidos a Con Amigos Así. Hoy es el cumple de Mariano Zabaleta, señor. ¡Vamos! Poné la canción. Poné la canción. Ponéla, ponéla. ¡Feliz cumpleaños, Zaba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh! ¡Horrible! ¡Horrible! Ya va a pasar. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Me dijeron que son los mejores los 40 igual. ¿Los 40-50? Sí. ¿Lo dijo tu novio? Sí. ¿Lo dijo el novio? Ese sí que está viendo la mejor, ¿eh? Ese está viendo. El flaco, mira, dice 40-50. Pará. Fernández dice, de 40-50 te pasa todo. Si tenés un auto rojo y si me llevo los altos rojos tras el suelo. Sí. Eh... Poné la música, poné la música y le vamos a cantar todo. ¡Sí! ¡Dale! ¿Pero qué es esta música? ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Odio! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Es nuevo ese tema! ¡Qué raro, ¿no? ¡Feliz! ¡Ahí va! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Zabala! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Grande! ¡I love you! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Guada Vázquez! ¡Pico para Zabala! ¡Pico para... ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¡Zabala corazón, dijo Robertico! ¡Grande, Robertico! ¡Cuarenta pirulos, viejo! Vamos a arrancar con el primer regalo. ¡Buenas tardes! ¡Qué señor! ¡Por Dios! Esperá, preparame el primer regalo y mientras tanto presentamos a nuestro hombre, a nuestro orgullo en el deporte. Al hombre que tiene más contactos que la agenda de una productora de invitadas de televisión. ¡Raro! ¡Las marcas! ¡Las marcas lo siguen! Ayer estaba con una marca que estaba cerrando un contrato millonario todo el año. Mañana le digo a Marta, venís a la... ¡No puedo! Tengo un evento de tal marca. Me dijo la marca y dije, ¡a la mierda! ¡Juega al fútbol con gente más importante que la selección argentina! ¡Es una realidad! ¡Bienvenido, Marcha Alves! ¡Vamos, Marta! ¡Llegó el miércoles, finalmente! ¡Hola, Reina! ¡Hola, Anto! ¡Feliz cumpleaños, amigo mío! ¡Gracias, Martín! Te quiero mucho. Te quiero mucho. Son 40, parecí de 45, pero con el espíritu de un treintañero. Que esto es lo importante, eh. El club de los 27. ¡Cuarenta, Pirulo! ¿Vos cuántos tenés? ¡35 a Díaz de cumplir 36! ¡Ah, perfecto! ¡34! ¡Anto! ¡25! Bueno, para... ¡40, Pirulo! Te digo que te toca un poquito, eh. ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Cómo es? Porque cambia el número. Me agarró bien parado igual. Me agarró bien. Me agarró en un buen momento. De verdad lo digo. No, te agarró de moda. Esto lo digo yo. Te agarró de moda. Te agarró de moda. Te agarró de moda. En el mercado. Ginecólogo. Pará. Vamos haciendo un paréntesis. Sos la mejor moda porque el tipo no es que está prensable. En el off se habla de él. En el under. En el under lo ama. Gracias, gracias. En el under lo ama. Te explico cómo son los 40 años. A ver. Los 40 años es como que venís bien por la vida y cuando llegan las 12, es como que viene un loco de atrás volando patada karateka en la espalda. Basura. Basura. Ah, horrible. Yo que estoy en una distancia prudencial pero haces un pestañeo y ya tenés 40, los 35 a los 40 pasa muy rápido. Me gustaría a los 40 llegar como Mariano. Sí. Dos hijos divinos, llenos de amigos, un tipo divertido. Sí. Casa. Tiene casa que no es poca cosa. Una mujer impresionante. Gracias, chicos. Gracias. Por eso te dije, o sea, me agarraron en un momento bueno de mi vida. Te agarrás medio tambaleando y es bravo. Te digo, porque sentís una cosita, decís. Cuatro, adelante. Lleno de propiedades. Lleno de propiedades. Hablo de vitaminas, eh. Vitamina que te recorre. Sí, pará, porque de verdad te digo, o sea, pide entrar. ¿Viste? Cuando alguien está en el banco y pide entrar. Es como que ayer Racing hubiese dejado en el banco a Lautaro Martínez. No da, papá. Él quiere entrar porque quiere hablar de Zavala. En el día del cumple de Zavala, él se cree su mejor amigo. Bienvenido, Pablo. ¡Papá, bonito! Un amigo de Zavala. ¡Mirá este abrazo! ¡Mirá este abrazo! ¡Mirá este abrazo! ¡Mirá este abrazo! Hoy me levanté y no paré de pensar en él. No paré de pensar en él. Es mejor amigo de Zavala. Porque la verdad que realmente... Está bien, me estiré en la mano, perfecto. No, para no cruzarme. Los nuevos 20... No, en serio, de verdad. Los 40 son los nuevos 20. Los 30, dices. Los nuevos 30. ¿Tenés verdad? Los 20 es demasiado. Pero no, dicen que te funciona de vuelta, todo. Sí. A los 40... Sigue todo impecable. A los 40 puedo decir, asegurar que sí, todo impecable. Estás de moda. Estás muy de moda. Muy de moda, muy de moda. Eso me gustó. Arranqué un 2018 de moda total. Pará, no, esto en serio. Y no paré de pensar en el cumpleaños de Zavala. Y le preparé un saludo espectacular de alguien muy especial. ¡Ah! No, pará, pero pará. Esperemos luego. Yo no tengo con la dacha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al final hacemos un programa más, boludo. No, no, no. No, no, no. No, no. Tranca, tranca. Abrite. Abrite al cumpleaños. Ya es ahora, porque yo no tengo buca. Pero pará. Quiero ver un poquito los calzones... Bueno, no me gustan mucho. Los calzones de Pablo. ¿Qué? ¿Cómo los calzones? ¿Cómo lo viste? No, no, son horribles, de verdad. Quiero ver un poquito, mirá. ¿Cómo lo viste? No. No, es... Esto es increíble. ¿Qué es eso? Es un repasador, boludo. No, no la ponés más. No la ponés más con esto. ¿Cómo lo viste? Esto... Esto, pará. Esto... La última cosa. Esto es un tipo... Hace 10 años pareja de jubilados. Que van a dejar. Nunca va a tener un hola, viste. Con el agujero. ¿Tú no tiene un agujero atrás? Agujero. No, no, no. Quiero verlo. Para mí tiene... Esta es la peor versión. ¿Por qué? No hay crítica para contra vos. Bueno, un pantalón diésel, lo puedo decir porque es una marca más afuera. Que llevo todo canchero por dentro. Es un asco lo... No, el pantalón lo compré. ¿No son diésel tampoco? No. Lo compré. ¡No, no, 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 no! Ah, no es diésel. Es el Simen diésel. No. Miren esto. Miren esto. Se le rompió. Es el Simen diésel. No. Este es el Vin diésel. Lo compré la... Lo compré la fea. Yo lo vi de acá y dije que es un diésel. Porque tiene, viste la... Viste que en once tiene el... No importa. Después... No, está bueno. Está buenísimo. Las canciones también. No tiene nada que ver. ¿También en la sala? Bueno, eh... Sí, la verdad... Qué lindo. Yo te banco siempre en los chats, te apoyo. Estaba pensando. Cuando decís, quiero hacer este juego, te digo, está buenísimo. Es verdad. Es verdad. Yo lo que estaba... El otro día avisó todo un choclo de un juego que quería jugar. ¿Les gusta? No, te puse. Bueno, bueno, gracias, me puse. Era heavy el juego. Mandé toda la descripción de un juego. No, no. Mandé toda la descripción de un juego. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Respuesta Zabala. N-O. Cortado, directo, ahí, pa. Conciso, concreto. En mayúsculas. Sin vueltas. No, sin vueltas. Bueno, pero era... Buenísimo, me dijo. No, no, pero pará, bueno. Entonces... Sí, muchas cosas no me gustaban. Es verdad, pero pará. Hoy me levanté y dije... Salud. Dije, ¿qué hago? ¿Compro un regalo? Y digo, no, voy a gastar plata. Mejor le consigo un saludo muy especial. ¿Hasta ahora? Yo lo quiero ver. A ver, pará. Quiero ver. Un saludo especial para Zabala. A ver. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Quién? Quiero verlo. A ver quién lo saluda Zabala. Ponelo. Ponelo, ponelo. ¡Él es! No se escucha, muchachos. Va de vuelta, va de vuelta. Sácamelo, va de vuelta. Va de vuelta. No se escucha, chicos. No, yo estoy... Había arrancado bien, eh. Igual ya te cagaron las sorpresas. Sí. Es como que no tiene gracia ahora, ¿no? No, no arranca, no arranca. Apará. Ahora, la palabra del presidente de River. Ya fue. Quiero creer. No, capaz es... Ahora, la palabra del muñeco Gallardo. No, estaba presentando. No, no, bueno. No, quiero creer que estaba presentando a alguien, ¿sí? No era él. No, ¿cómo va a ser Pablo con la raqueta? Aparte que le choleó Zabala. Che, bueno, mientras preparan eso, y me llama mi papá que se olvida de estudiar al aire, siempre pasa, es una cosa de loco. A ver qué dice la gente, si le mandan a tal cosa. No, no. Quiero hablar un poquito del cumple. Espera, ahora presento. Vamos a hablar un poquito del cumple. Contame cómo fue el día de hoy, que me interesa porque... Primero, ayer, después del programa, me fui a una cena a lo de mi amigo Martín Jaite, todos lo conocen, que va a estar invitado mañana. ¿Mañana viene Jaite? Mañana viene Jaite. Mañana hay muchas sorpresas. Pero mañana... Yo mañana lo único que hice en mi grupo de amigos, que tengo un grupo de amigos... De verdad. Hay muchos tenistas, ¿no? Dije, mañana estoy solo, Pico no está. Seguro viene Marta, pero Marta me dijo, no sé, porque tengo un evento, tengo que ver. Estoy con Anto. ¿El pollo dónde se va? Se va de viaje. De vacaciones. De vacaciones, porque laburó. De vacaciones. La verdad, de vacaciones, Pico no está. Y empezaron... Vos tiraste que estás solo mañana. El día de mañana... Y empezaron... Voy. Mañana voy yo. Vamos. ¿En serio? Confirmadísimo hasta ahora el señor Jaite, mañana en el programa, el señor José Cazuzo, y dos, tres nombres que todavía no quiero decir, pero ya los conocen, amigos míos, que si no viene mañana, viene el viernes. Yo lo que te voy a decir es... Así. Me gusta, espero... Me encanta. Preparen la salida de Anto como vudú, ¿eh? Como vudú, porque... ¿Qué? Va a estar picante. Igual el único soltero es el señor José Cazuzo. No tiró más tiros que... Lo vi en el gimnasio el otro día Cazuzo. El señor José Cazuzo, que está muy bien. Está muy bien. Pacha. Mirá la carita de poniante. No, no sé quién es, perdón. Pero tenés que informarte esa cosa. ¿Quién es Gaudio? ¿Quién es tenis? No, Gaudio se lo conoce. Gente del tenis. Ah, ok, ok. Gente del tenis. Bueno, hicimos una sábado lleno de Heite, donde fue el gato. Vino Juan Ignacio Chela. Algo que teníamos que charlar de tenis. Estuvo el señor Cazuzo. Y a las doce y media nos dimos cuenta que era mi cumpleaños. Así que arranqué el cumpleaños con ellos. Se dieron puesta tarde. Qué lindo. Nos quedamos charlando, charlando, charlando. Pero pregunto. Tu germo, Mariana, que tanto la... No, Mariana se volvió a las once. Quedó con los pibes. Ah, ok. Claro, está bien. Muerte, olvídate. Recibí un par de mensajes, pero agarré el teléfono ahí, doce y media, cuando el señor Cazuzo me dijo, es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños. Así que arranqué ahí. Hoy a la mañana me quedé en casa con los enanos. Muy bien. Con una torta que tenía Fermín y Vicente. Le vi la foto. Me quedé con ellos ahí, con Mariana, obviamente, en familia, festejando, porque después a la noche ya cuando vuelvo están dormidos, y a la noche igual tengo una cena con familia. Viene mi hermana. ¿Y qué has recibido? No importa el material, pero algo que te gustó, un regalito. No, sí, sí, importa, importa. ¿Te hicieron buenos regalos? Sí, sí, sí. Muy buenos regalos. Muy buenos regalos. De todo tipo. Sí. ¿Cómo? Estamos medio acá. La verdad es que en algún momento lo pasamos. No, no, estamos metiendo... El regalo nada. Es que todavía no había nadie, es la verdad. No, no, no. Se me arrancó mi programa. Por lo pronto lo vi llegar al canal equipado. Sí, no, no soy muy... Lo vi llegar al canal. No. Estaba acá. No, lo vi llegar al canal bastante bien. Bastante no llegaste tarde, nada, ¿no? Sí, sí, sí. Me la perdí esa. Muy buen regalo me mandaron ahí. Me la perdí esa. Muy buen regalito me mandaron ahí. Una marca amiga que tengo... Ah, es lo que ya te pedí. Me mandaron el regalo de cumpleaños y me dijeron tomar allá. Qué barra. No, es verdad. No, 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 no. No, 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 no. ¿De verdad? No voy a decir la marca. No, pero ese es un tipo que... Ah, me estás cargando. ¿De verdad? Sí, de verdad. De verdad, de verdad. Pero no, lo digo de verdad, porque obviamente me corren hoy. Estoy agradecido y... Para mí que... Yo voy a hacer una fiesta que vamos a ir todos. ¿En paso el doblete? ¿Eh? ¿Vos cuándo cumplís? En paso, 17. Ah, bueno, yo voy a hacer una fiesta que podamos ir todos. Vamos. Yo voy a hacer una fiesta... Voy a tratar de que... ¿Estás caliente? Estoy re caliente. El sábado pago el teléfono. 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 Ahora pueden festejar juntos las amigas de Andrés. ¿Qué día? ¿Eh? ¿Qué día vos? 6 de mayo. Pero pagamos dos. Si tenemos 6... ¿Verdad? 11 días de diferencia. ¿Saba? ¿Saba? Feliz cumple Saba. Y Zavala es como los vinos. Pasan los años y cada vez más bueno. De moda. De moda. Estoy acostumbrado ya a esos... Es verdad. ¿Pico te escribió? ¿Juan te escribió? Juan me escribió. Hablé con él también. Muy bien. Que pase el gato Gaudio, dicen por acá. ¿A dónde que vaya? Acá, supongo. No, viene... El viernes capaz que viene el gato. Mañana, el viernes, viene Gastón. Feliz cumple Zavala. Soy Luciana de Capital. Siempre los veo. Saludos. Muy bueno el programa. Mientras lees, ¿se puedo pedir un favor a nuestro grafista? ¿Puedes poner para la gente que nos está mirando en mute? Saba cumple años y está de moda. Una cosa así para que nos ve en mute. ¿Viste? Que se te mete en la mente. Es como a la televisión. ¿Verdad? Saba está de moda. El que está en la repa a la noche con las hermos durmiendo y dice, para. ¿Cómo está de moda? ¿No? Poneme algo así como que está de moda para la gente que nos ve en silencio. Ahí está. Saba cumpleaños y está de moda. Perfecto. Dejarlo así. Gracias. Feliz cumple Zabala. Tan mejor que hace 20 años. Viste. Viste. Te decían hoy, Marín. Excelente, Mariano. Bien, bien, bien. Rico perfume hoy, ¿eh? Bien, bien, bien. Perfumado. ¿Te gusta cumpleaños o no? Me gusta cumpleaños, pero 40, es bravo mi 40. ¿Está costando? Está bueno igual. No, 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 no. No soy de esos que, o sea, festejo y todo bien, pero... Ya te va a pasar con esos 40. Está explotando el teléfono. ¿Qué más? Aparte de alto, habló de mí con su ginecola. Estuvo hablando de nada. Ahora vamos con ese tema. Vamos con ese tema. Tenía 29, hicimos una vaquita y te mandamos una camisa de otro color. ¡No! ¡Bien! Siempre la misma, Camila. Está bien, está bien. Está bien. Pará, pará. Nosotros somos las 60. Aviso, Monza. Hay camisas celestes. Esperá, espera. Dejá el teléfono, dejá el teléfono. Ahora está de moda, estás re bueno. Mir de Venado Tuerto. Dejá el teléfono porque queremos hablar de algo. Poné mi música preferida. Por favor. Poné el ambiente, poné cómo se dio la situación. Sí, sí. Poné mi música preferida. Mi música preferida. Tengo algo para contar y después... Gracias. ¿Qué pasó? Yo estaba esperando una cumbia. No, mi música preferida es cumbia, pero esta en este programa es esta. Hoy entramos en manada, como vamos a todos lados, a maquillaje. Sí. Saludamos gente, un montón. Acá se hacen mil programas, por lo tanto... Nada, te podés llegar a cruzar desde un caballo blanco hasta un invitado que va a otro programa. Me quise sentar, me dijiste para, Marta, por cartel y fuiste vos. Sí. Exactamente. Y un integrante... No, no. Anto, porque es un integrante femenino, Anto, le comunica a Zabalgo muy flashero. Le dice, hoy hablé de vos. Cosa que hasta ahí nos parece todo normal. ¿Por qué? Bueno, es mi cumpleaños. Ah, es tu cumpleaños. Entonces... Ah, qué bueno. ¿Con quién? Con mi ginecóloga. Ah, guay. O sea, en medio del análisis, hablando de Zabalgo. No, porque... No, porque... No la veías un montón y fui... Le dice, ¿en qué andás? A ver, no, estoy ahora en el programa con los chicos. Pero todo esto, pará, esto me intriga, porque no soy... Sí, sí. Sí, sí, cotorrada. ¿Todo esto es así? Sí, sí, cotorrada. ¿Sí? Pero capaz es la previa. Salvo que sea tomando un café con la ginecóloga, así es con mi ginecóloga. Pero capaz es la previa. No, fue un poco mitad, mitad, sí. Bueno, a ver, ¿y? No, entonces sí le digo con él, y hoy es su cumple, Zabalgo, no sé qué, me dice, qué lindo que es, Zabalgo. ¿Pero cómo será su cumple, Zabalgo? ¿Eh? Porque ella... Estaba diciendo con quién trabajaba, sus compañeros de trabajo, Pico, Pollo, Zabalgo, le dijo. Claro. Ay, ¿no habló de nosotros? Sí, sí, hablé de todos. Pero como es su cumpleaños, entonces dijo, qué bueno que está, no sé qué, y bueno, y ahí quedó, nada, nada más que eso. Sí. Es la... Estás de moda, estás de moda. No te pasó también. Sí, pero no me gusta pegar la vuelta. No me gusta salir de la moda. Nada más, estuviste mucho tiempo en la moda. Sí, el retirado lo pegó, es horrible, es horrible. Pero no sé, soy de moda, pero Ander, me gusta que dijiste eso. Del Ander, sos del Ander. No, él es el Claudio Tolcachir del teatro, él es Carlos Belloso. Claro, claro. Es así. Ander total. Bueno, entonces, con todo de ahí. Bien, todo ahí, y bueno, y ayer soñé con él también, justo. Chau, chau, chico. Bueno, bueno, bueno. Qué abrazo soñado. Gracias, gracias Zabala, gracias Zabala. ¡Para! ¡Para! Lo mismo me había olvidado que era su cumpleaños. O sea, hoy me levanté y... ¿Por qué soñaste con Zabala? No sé, si es que mi inconsciente sabía que era su cumpleaños. No, 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 estoy inconsciente. ¿Por qué soñaste? Pará, pará, pará. O sea, tú inconsciente y tú ginecóloga, los dos sabían que era su cumpleaños de Zabala. ¿Te acordás lo que soñaste? No, no me acuerdo. Apa. No, no me acuerdo. ¿Pero estuvo bueno el sueño? No, no, no me acuerdo. Perdón, perdón. ¿El sueño fue antes de la consulta o no? Es una compañía de defender, es una compañía de trabajo normal. No, pero me hizo en el pollo todo el día también. Vino primero el sueño. Pero era la primera vez que soñé con Zabala. Mil veces soñé con Zabala. Perdón, vino el sueño primero y después la ginecóloga. También soñé que estaba embarazada, pero no de Zabala. No, no, no. No, no, eso no. Viste que en un sueño tenés muchos sueños. Traes una alambre de tubo. No, no. No de Zabala, pero digo, viste que en un sueño se te... Es por etapas. No me acuerdo del sueño, pero la gente me está diciendo mucho... Hay mucha gente hablando del embarazo. Ojaldre. Sí. Poné de vuelta mi música preferida antes del video. Poné de vuelta mi música preferida. ¿Me acordé de algo? ¿Me acordé de algo? Por favor. Cumbia. Ah, no. ¿Cómo te gusta este? Vos tenés que hacer un programa de... Esos que largan la información a los 11 minutos. No, como los supercampeones que no hacen nunca el gol. No, Chimento. Venía caminando, viste. Como tragedia y no pasó nada. ¿Qué? Lo voy a pensar. A fin del año pasado... Sí. Aquí nos chorearon un termo. Es verdad. Un termo Champions League, ¿eh? Sí. Hoy es segundo. ¿Cómo? No, no, no. O sea, otra vez nos robaron... Estamos hablando de un termo caro... No, que nos ve. No, que nos ve Rama. No ve Rama el que nos manda los termos. Rama, mandame un termo a mí. No, pero para Rama, perdón. Es una joda. El segundo termo robaron con el mate de... Ah, el mate también. Y es un buen título para la prensa. Le robaron el mate a Pico Mónaco. No es un mal mate. No es un mal mate. No, no se hace eso. Tenemos otro arriba igual. No, no. Es ese. No puedo ir. Los dos están robados. ¿Qué? No puedo ir por la vía canjeando termo. Yo me robaron un cargador. Tampelo, ojo. A qué chorros. A qué chorros. No puedo ir del canje de termo. Ahora lo voy a saber y decir... Sí, mirá, tenemos una situación. No, no. Yo lo traigo afuera si quieren. Pero me preocupa que nos hayan robado el mate. Porque... ¿Me hace un descuento a mí? Sí, a vos que nos hiciste. Nos robaron el... No, el termo Pico. ¿Qué dice? Sí, desapareció. ¿El grande? ¿Cómo se llorea en ese termo? ¿El gordó? Por eso. Se fue todo. Se fue el mate, el termo, el ayer. Se fue todo. No, real. Porque... Alguien me preguntó. ¿Dónde está? Y no sé, se fue. ¿El verdecito? Murió. Fue. Y ayer el rojo. Murió. Un desastre. No, no. Pero no nos dejen un problema. Mirá, ahora que te vas por ellos están baratos afuera. Sí, lo voy a traer. De verdad. Está re barato. ¿Cuánto sale uno de esos termos? ¿Acá? Sí. No, acá dos Lugas. Acá dos Lugas. ¿Qué? Y bueno, son Champions League. Y afuera creo que están 15 o 2. Por ahí Rama nos está mirando y se... No, no, no. No, no, no. Vamos a encontrar ese. Vamos a encontrar el extra. El otro ya está. No nos duró nada. El otro lo vamos a perder. Va a aparecer. Va a aparecer. El verde se lo regalamos. El chorro está mirando y lo va a dar. El bordó no. Porque el bordó era de Juan, ¿no? Ni generalmente. El de arriba que tengo guardado. ¿Cuál sabe? Tengo un arriba guardado. El que te regaló Paz. Sí. Pero ¿cuánto nos van a chorar muchos termos, no? Bueno, está ahí arriba. Lo tenemos acá. Para mí hay que traer ese, no el otro. Ahora lo traigo. Ahora lo traigo. Poné la sorpresa que tenemos. Sí. Que tiene Pablo para esa bala. Poné la sorpresa, dale. Poné. aje. Sí. Bueno, ¿cómo andás, negrito? Negrito. Amigo. Amigo. Este, no quería faltar en este festejo. Quería desearte un muy feliz cumpleaños. ¿Qué courageous? Son muchos años de amistad. Muchos años de amistad. En la negrita. Así que, bueno. Quería desearte lo mejor en estos 40 años para vos, para tu familia que tanto quiero. Vos, yo, toda la gente que hacemos el tenis Te deseamos lo mejor Siempre te veía en la tele Después me enteré que jugabas Así que bueno, quería mandar tu saludo a vos A todos los que están ahí, al Pollo, a Anto Un saludo grande Y bueno, sigo todos tus pasos Estoy medio desgarrado hoy Te mando un saludo Parecía como el confeccionario Sí, sí, lo grabé, es un lugar raro Bueno, los saludos por el cumple de Sabana, es uno solo Estás desgarrado también, o sea, seguí los pasos Sigo tus pasos Vamos a sentarnos, Che, vamos a sentarnos ¿Recibiste? Ah, no, bueno, sí ¿Anda? ¿Recibí qué, videos? ¿Esto anda? Me gustó, Pablito, cómo agarraba la regueta ¿Anda? Como si fuera un leñador, Pablito Vamos a cantarlo todos, sí A ver, atención, pará Pará, pará, que tiene una sorpresa para Sabana A ver Mándale, dale ¿Estamos? ¿Lo cantamos entre todos? Sí ¡Dale! Vamos Va Ahí va Vamos todos Que lo cumplan feliz Que lo cumplan feliz Que lo cumplan feliz Es lo único que sé tocar en el piano, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños medio técnico, ¿no? Era medio juguete Entre el saludo y la melodía Estamos al horno, ¿eh? Che, no tengo cuca ¿Alguien me dice cómo seguimos todo esto? Está diciendo Rolito acá Que está escribiendo pico, recontra, recaliente Que el térmora de él El lunes El térmora de él, que dónde está, que no puede ser El coso ¿Qué te hace responsable a vos? ¿Al pollo lo hace responsable? Está bien ¡Ah! ¡Eh! ¡Mino! Bienvenido a con amigos así Me robaron el Terpilino ¡Mónaco! Me robaron el Terpilino Me robaron el Terpilino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de verdad? Porque la verdad era esta ¡Claro menos! Porque la sorpresa era esta, en realidad Esta baleta ¿Cómo lo pareció pico, chico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola, guau! ¿Qué es eso? Me robaron todo ¡Hola, guacho! ¡Hasta el puesto me robaron! ¡No! ¡No! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Pará! ¡La peli conmira! Le mandó un mensaje, el hijo de él Le dijo Mañana voy, mañana voy Mañana voy Me pidió una mano, Zavala Se va al pollo de vacaciones Y me dice Bueno Es muy raro ver Si el pelo, ¿no? O verme acá en el programa ¡Qué rarísimo! ¿Eh? ¿Qué hace acá? ¡Qué lindo! Es raro Bueno, volví ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Para que el baño estaba No saludé a nadie ¡Hola, chicos! ¡Le gustó! ¡Le gustó y me gusta! ¡Está emocionado! ¡Está emocionado! ¡Me sorprendieron! ¡Te sorprendimos! ¡Nadie sabía! ¡No, no sabía! ¿Nadie sabía? ¡No, no sabía! Yo sabía Porque ahí estaba con los chicos de la producción Pero obviamente Pensaste que te iba a hacer el saludo yo No Yo no estoy al tanto de nada Yo no sabía nada Pero me gusta que te guste ¡No, no! Bien, bien Pero estaba viendo el programa Vi que me robaron el termo Y dije Acá se pudrió todo ¡Chao! En serio ¿Dónde está el mate? No, se robaron ese segundo termo ¡Es terrible lo que pasó! Se fue y se lo robaron Juan ¡Es mentira! 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 ¡El pollo se va! ¡El pollo se lo llevó! ¡Te lo tiene la valija! ¡No, tengo otro! ¡Tengo otro! Justo estuve en control Un segundo ¿Vos le armaste una sorpresa Con una raqueta de tenis? Sí Con eso Es un saludo especializado Que es legado Por supuesto La gente del tenis No tenemos ¿Quieren ver una sorpresa? ¿Vos querés ver una sorpresa? ¡No! 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 Puse la primera que tanto le gusta al pollo Esta es la sorpresa que yo le preparé a Zabala A ver La producción obviamente que me está ayudando y un par de amigos que me ayudan A ver A ver si por favor Ponelo ¿Puede poner la sorpresa que hay para Zabala? Negro querido Muy feliz cumple amigo Sabés que te aprecio mucho Que nunca me voy a olvidar cuando me recibiste en Tandil Vos con tu familia Que yo recién estaba iniciando en el circuito profesional Los viajes por Europa Tus consejos Me ayudaste mucho Sos una persona muy querible Y nunca me voy a olvidar de todos esos consejos Que la pases bien y que termines muy bien tu vida Bueno Quería saludar a uno de los mejores amigos que me ha dado el tenis en la vida Feliz cumple Negrito querido Te quiero mucho Ya lo sabés Que pases un lindo día Negro de mi vida ¿Cómo vas? Feliz cumple hermano Del alma Demasiadas anécdotas Tienes un corazón gigante Ya sabes que en Ecuador tienes mucha gente que te quiere Y si te sobra espacio y puedes decir Cuenta la anécdota de París Se te quiere Feliz cumple Maldita negra Hermosa Te deseo Un muy feliz cumpleaños Sabés que sos una gran persona Nada Te quiero mucho Pasala genial Y espero Espero poder estar en tu fiesta para romperla Te mando un abrazo más gigante Babio 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 Feliz cumpleaños Te quiero mucho Brother Que lo pases muy bien Negro Hermoso encontrarme y cruzarte con vos en la vida Sabala Que grande Feliz cumpleaños Te mando un gran abrazo Bueno Espero que lo estés pasando bien con tu amigo con tu familia Espero verte pronto De aquí de Miami Te mando un saludo Y que se te cumpla todo tu deseo Y te deseo siempre lo mejor Eres un gran abrazo Chau Sabaleta Te mando Feliz cumpleaños Ojalá que lo pases muy bien Y que cumplan muchos más Lo tengo muy buena A pesar de que Me cagaste la carrera en Hamburgo Después de la final Me hiciste mierda Pero Más que eso Muchos saludos Que tengan un buen día Y Lo pases muy bien Bueno chavala Negro querido Antes me doy a jugar Mira Ahora no Ya no le pego Pero te quiero mandar un feliz cumpleaños Muy grande Te quiero mucho Siempre te quise mucho Alguna vez me viste fuerte Y te lo repito ahora Que todavía sigo Pegándole a la pelota Mal pero le sigo pegando Feliz cumple negrito Te quiero viejo Chau Negro querido Bueno ya te saludé Por tu cumple anoche En el asado Pero quería ser parte De esta sorpresa Que te prepararon los chicos Y desearte un feliz cumpleaños Sabes que te quiero mucho Que me pareces un gran tipo Y bueno Que disfrutes ahí Con los chicos Que disfrutes tu día Con la familia Con los amigos Y que la pases de primera Te mando besos Negrito querido Te mando un fuertísimo abrazo Que disfrutes en tu día Un feliz cumpleaños Te extraño mucho Espero verte pronto Y te lo disfrutes junto Junta hermosa familia Un beso grande Cuídate Hola negro hermoso Te mando un saludo muy grande Muy feliz cumple Sabes Todo lo que te quiero Todo lo que me ayudaste Así que Muy feliz cumple Espero que la pasen muy bien Sigue Van a seguir Pero este es un pequeño Popurrí De los mensajes Que se recolectaron De mucha gente Que lo quiere a Zavala ¿Cómo te van, Calé? ¿Cómo te quiere, Tegro? Esto fue Gran parte De la camada De Zavala Mucho Mucho El chino Ríos Estaba Que dijo La final de Hamburgo Fue la final de Master 1000 Que jugó con Zavala ¿Qué año fue eso? No, en el 99 99 El chino número 1 Pero ese partido Jugamos 5 horas y media Y al chino A los Después de ese partido Quedó muy dolorido De los autores Y le agarró Pugalgia Y nunca más fue lo mismo Y toda la vida que me ven Me dice lo mismo Me cagaste en la carrera Claro A pesar de haber ganado Un Master 1000 No, esperá Me ganaron 5 sets Ustedes están acostumbrados Porque son del palo Pero acabamos de ver A la historia del tenis El mexicano fuerte El vampiro más su terrible Y en segundo lugar Para un deporte Como el de ustedes Que se lo llama De tan individual Que saluden tantos colegas Está buenísimo La verdad que sí Hay más sorpresas también No sé ¿Qué es Juan? ¿Estuviste? No sé cuándo van a venir ¿Estuvimos laburando? ¿Estuvimos laburando? Ahora bien Se piensa que estuve de vacaciones ¿Estuvimos de vacaciones? Hablamos de Pico en Camarín ¿Estuviste con este video un mes? Claro Me lo imagino a Pico Mandando mensajes No, fue a cada lugar Fue a Ecuador A Chile A todos lados Yo no quiero hablar Pero cuando empezó Fui a Guayaquil Conseguí los videos Nicola Petty Que fue el contemporáneo tuyo De toda la vida Sí, crack Nicola Petty también No es para ir recontra conocido acá Pero número 7 del mundo Muchos años Contá en París ¿Qué pasó en París? No, vale muy larga Es larga ¿Es larga? Yo la conozco es larga Es agresiva ¿Es París? ¿La de la cabina? Es muy larga Es muy larga Real Muy larga Pero hay tiempo Sí, no Es larga Yo sé que tenemos Un programa largo Que tenemos tiempo ¿Qué se trae? Le puedo contar una película Pero no tiene un remate No es una historia nada Ah, bueno No pasa Hicieron a saltar en la calle Y él me defendió Y le pegó unas patadas A uno Ah, una cosa A uno marroquí A uno marroquí Estaba en París Estaba en París Venía campeonando por la calle Veníamos de bailar No sé 5 de la mañana suponente Champs-Élysée Todos conocen Champs-Élysée Bueno Es una avenida muy conocida Que hay en París Que es hermosa Teníamos un hotel ahí a la vuelta Veníamos caminando Y no sé por qué Este personaje Obviamente no había celular No había nada ahí Me dice Vanca que iba a llamar a una mina Y con cospeles La iba a llamar Estaban las cabinas Eléfonos públicos Entonces le metí cospeles Entra a llamar Y yo me quedo En una pared O viendo, no sé Ahí En locales de ropa No sé qué volvés Me quedo viendo Y vienen dos Marroquí eran Rompen una botella Y me empiezan Como que me quedan a afanar Sí Entonces yo hago así Y me meten la mano en los bolsillos Yo, nada, duro Obviamente no iba a hacer nada Estaba con la botella Y de repente Viste cuando ves Como algo que viene Moviéndose Y en este corriendo Salta en el aire No No, no, no Con las dos patas Y le pega a uno A cada uno así Cae de espalda No Como Y se le brilla No, no Espera Y los tira ¿Pero qué era karateka El molleja? El molleja El molleja El molleja, no El molleja, el molleja Esa es la reacción que tuvo Para salvar al amigo ¿Qué está jodiendo? O sea, el pibe, claro Obviamente Me vio en una situación fea Y se volvió loco Y les gritaba después No, los corrió Los corrió en media cuadra Los tipos salieron corriendo Había un tipo No, no, no Loco Y no hay alguien más loco que ellos Claro Por eso te digo Está buena la historia Pero no sé si es una idea ¿No volvió la vida? Remate Pará, pará Porque voy a decir una cosa Sacate la cuaracha Porque hoy volvió un pico on fire Y tenés más Lo veía recién haciendo Tirando No, de puta Cómo me mintieron Estás hablando con esta basura No, mañana para ahí voy Me dijo Tengo mucho más Pero seguimos Hicimos un pequeño paréntesis Para hablar un poquitito De desarrollar estas pequeñas historias Porque son muchísimas Las que tienen esa bala Pero vamos a seguir Con el ambiente del tenis Seguimos un poquito más A ver Negro Bueno, quería mandarte Feliz cumpleaños Que la pases muy bien en tu vida Y bueno Agradecerte por todo Lo que estamos trabajando juntos Y bueno Agradecerte sobre todo Que nunca cambiaste como persona Te mando un abrazo grande Chao, negrito Negro querido Feliz cumpleaños Debes estar feliz Que llegaste a los 40 Como vos sos manático de Arjona Y él tiene una canción Que habla sobre eso Me imagino tu felicidad Te mando un abrazo grande Y que termine muy bien el día Hola, negro Bueno, te queremos Desear un feliz cumpleaños Feliz 40 Te queremos mucho Y bueno Todos te extrañamos Esperamos que vengas pronto Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Esa es la escuelita De tenis de Tandil Esa es la escuelita De tenis de Tandil Pero la escuela Donde jugaron ustedes Salimos nosotros Ese es Mario Bravo De los entrenadores Que junto con el negro Gómez Bueno, todos los pibes Que han salido de Tandil En la escuela de Tandil Que siempre están ahí Prendidos con el tenis Divino Genio Mario Le mando un beso Le mando un mensaje Qué lindo Bueno, estaba el gordo Caleri También que va a ser El futuro presidente De la ciudad Ojalá, ojalá Ojalá Vamos a ver si tenemos Toda la legión Está involucrada En una campaña Obviamente Electoral Donde van a ser En fin de abril Las elecciones El prelibordo Caleri Como presidente Que estamos apoyando Para ver si Pensamos que podemos Cambiar cosas del tenis Así que estamos Igual le voy a decir Una cosa Vamos a votar todos Yo no puedo votar Porque vota las escuelas Vota los clubes Los clubes Pero hace un año Zavala Que con este proyecto Por querer cambiar el tenis Está Te digo No tienes 47 Chicos Así que Que sea las elecciones Ya Muchas reuniones Está cansando mucho Esto sí Pero bien Muchas reuniones ¿Tenés más Juan? Tengo un muchisimo Más Muchisimo Pero mucho Ustedes no se imaginan La cantidad que tengo Pero tengo mucho espacio Es un programa de videos Es un programa de videos Es un programa para Zavala Es cierto Como los que tenía Rosín ¿Te acordás? Que le sentaba Que miran todos Muchas gracias por estar Gracias por estar Gracias por estar 2018 Gracias por estar Con el pollo alto Más de un poquito El invitado de hoy es Zavala Bueno Estamos haciendo un paso De la vida de Zavala Están en el lugar de los invitados Escuché mi hijo de puta Cómo mentiste igual ¿Por qué mentí? No te dije nada No Te dije mañana voy Sí No me dijiste pasate hoy Me calenté con lo del termo Y dije bueno voy No lo del termo es increíble Pará En serio No vamos a empezar Porque pará Se vienen charlas lindas Porque hay muchos Muchos videos O sea que necesitamos un mate Sí Yo creo que sí En un momento No vamos a buscar el camarín No me gusta El único mensaje Ya está Pará 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 No me debes bancar Porque es nuestro programa Pero no No me debes bancar Tiene juego Y ayer pasó algo grave Tiene que decir Pablo Ayer pasó algo grave Poné Poné No Ayer pasó algo grave ¿Qué pasó ayer? Y ayer pasó algo grave Porque él justifica Y no está mal hasta acá No me deje mentir Él justifica Que su tenista preferido Es Zabaleta Porque es el único que conoce Entonces yo le pregunto Y cuando venga Pico Por ahora es Zabaleta Y ayer tiró un comentario desafortunado Que yo no lo voy a reproducir Prefiro que vos lo veas en flow Para mí creo que sí que mirá en flow Vas a hacer ahora en flow Buscálo ahora Yo no lo puedo reproducir Fue medio al aire Y lo casaste No, no, no Miró a la cámara y lo tiró No, te picanteó Sí, te vas a... Cuando lo veas Yo te digo que lo veas vos Para que veas que fue... Dijo, tenemos una sola cosa en común Tenemos dos Tenemos algo en común No, no, no Pico, a mí ya me pasó por encima Que no te pase No, no, no A mí ya me pasó por encima No, no, no No, no Te sentís muy inferior Sí, sí No, Pico, no, no Deje Fue así como un chacarrito Ah, y ayer se encaró mi novia No, sí No, no, están picantes Me están dejando muy mal Muy picanuca Pablito, yo te lo defino Me estoy enterando Pablito, buen tipo Buen tipo Buen tipo Pero picanuca No controla, viste No controla Sí, picanuca Picanuca Pero picó alguna novia mía Sí, yo me... No, no, no Tiró comentarios Que no sé si nada Sí, qué buena está Pampito Tiró comentarios No, bueno Está buena, sí es divina Pampita No le peleamos No dijo nada No está buena, verdad Pero dijiste un poquito más Yo prefiero que Juan lo vea en Flow Vamos a seguir con Zavala Pero te lo dejo ahí Te lo dejo ¿Te dijo algo Tefi? Porque ayer vi que estaban ahí cocinando No, Tefi la, Tefi le... Lo veo como muy cercano a este ficado que cocina Yo no puedo trabajar, tranquilo No, 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 no te subas a esa porque... No, 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 me subo, lo vi ¿Vos lo viste? Lo vi, lo vi No, no, no Lo vi, estaban ahí cocinando Estaba cerca El tipo de repente, viste, porque no se le cuenta En el micrófono se escucha Che, esperáse cuánto está ¿Estás bien? ¿Por qué le dicen? No. ¡Nooo! ¡Y te lo me dio bien! ¿Dónde le preguntamos? Y te digo más Espero que Tefi esté mirando para que le vea el calzón y así me quedo más tranquilo No, ¿te viste los balzones? No. Mostrala, Juan. No, no. No, no, es árabe este tipo. ¿Qué es que tiene? O sea, ni Fermín se pone los calzones así. Yo me quedo más tranquila. ¿Por qué sacaste? Polémico los calzones. Bueno, sigamos, Juan. Me da su cortina, bueno. Vamos a seguir. Ahora vamos a ir a un terreno. Dejemos un poquitito al lado del tenis. Va a volver el tenis. Va a volver el tenis. Se recalenta. No me gusta. Vamos un poco a las raíces. Vamos a Tandil. Vamos un poquitito. ¿Volvamos a Tandil? Vamos un poquitito a Tandil. Un poquitito a Tandil. Cumpleaños de Zavala, número 40. Negro, querido, feliz cumple desde acá, de Dominicana. Abrazo grande. Cuídate, pasala bien. Negro, querido, feliz cumpleaños. Llegaron los 40. Feliz cumple, Mariano José. I love you. Claucha, querido, te quiero mandar un abrazo enorme y un feliz cumpleaños de acá de Tandil. Negrito, querido, bueno, te mando un feliz cumple, que la pases muy bien. Te quiero mucho. Y ya nos estaremos viendo. Un abrazo grande. Feliz cumple, negrito. Acá estoy. ¿Qué es este? Rodeado de maíz, hijo. Feliz cumple, pasala lindo. Estás muy bien. Hola, negrito, acá desde La Serrana. Feliz cumple. Te mando un abrazo enorme. Negro, feliz cumple. Te mando un abrazo grande. Feliz cumple, negro. Ladilla. Bueno, hola, cha, querido. Feliz cumple. Sos un gran tipo y, bueno, te queremos un montón todos. Te mando un abrazo muy grande y que la pases muy linda. Chau. Hola, negro. Feliz cumple. Que lo disfrutes. El martes voy para allá y te arruino el póker. Saludos. Negrito, querido, bueno, te mando un beso grande. Pasala espectacular. Muy feliz cumple. Te quiero mucho. Nos conocemos hace mucho tiempo. Así que simplemente desearte lo mejor por este día. Chau, negrito, cuídate. Berni. ¡Bien! 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 Pará, ahora, ahora. ¿Quién era el que estaba? Después poner al Berri Romeo, compañero de póker, fue uno de los mejores jugadores en la historia de San Lorenzo. Ah, ¿le pusieron compañero de póker? No, y el que estaba participando en la expedición, Robinson, ¿quién era? ¡Bien! Yo tengo una cosa. Mi grupo de amigos... ¿Dónde están? De verdad, mi grupo de amigos es un reality, o sea... Se llenan de guita. O sea, pensé lo mismo, pensé que son personajes. ¿Lo viste al lecho? ¿Lo viste al lecho? O sea, labura en el campo, si es ingeniero, no, viví en el campo, vivo con los choclos, o sea, no sé lo que dice. Está, 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 está. Está, 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 está. Está, 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 está. No, esto es increíble. Esto es hermoso. ¡Qué lindo! Mirá atrás, mirá atrás. El campo, ¿verdad? Día 6 de supervivencia. Pero este, el otro que está en Bolivia, ¿dónde es eso? ¿O es Tandil eso? No, eso es Tandil, la sierra de Tandil. Ese es Julio Paz y obviamente toda la banda de Tandil es la banda que somos amigos, que tenemos 10 años, los mismos. Los mismos. Es como un... Necesitás pasaporte para Tandil. No, pero no. Es complicado. No entra nadie, nunca entra nadie. Mirá, este es Juan Pedro que vive acá, este es Fede Ramos, que vive en Tandil, el negro, el negrito vive en Tandil. Son todos laburantes fuertes, esto ya te lo digo. Acá es Japón, ¿eh? Todos. Todos, todos, todos. Bueno, menos Rodríguez. Menos Juan Pedro. Juan Pedro, bueno, Chulio Paz. A Chulio lo conozco. Chulio Paz es... Compañero de Póquer es una genialidad. 40 años tan nuevo. El Berni. El Berni compañero de Póquer. El Berni Romero hizo 100 goles a los... Campeón del mundo de sus 20. No. Está bien, no importa. Pequenas cositas que puede pasar. Este que parece te pasa. Sí, me gusta que sigues estando... ¿A quién le mandaste mensaje a Luis? ¿Le mandaste alguno que te haga ahí todo? Yo edité todo. No, igual estuve, estuve, estuve. Estuve a Luis y a mi cuñado aliado ahí que... Que me estuvo ayudando con los mensajes porque es difícil. ¿Ese es tu cuñado? Había tipos que estaban... ¿El Luis está casado con la hermana? ¿Se está casado con tu hermana? Claro, mi cuñado. ¿El Luis era amigo o no? El Luis era amigo mío antes de que conozca a mi hermana. Una basura. Hubo un momento complicado. Hubo una basura. Eh, bravo, papi, está ahí. Hubo un momento. Miró otra vez a que no lo llevabas a los torneos por el mundo y conozca a tu hermana. Con tu hermana. En el Libby mirando una peli. Ah, bueno. Es polémico. Asumo que te pidió. Mi hermano estuvo seis meses para dirigir la palabra. Seis meses. Perdón que usé una frase muy mía. ¿Está buena tu hermana? ¿Eh? Una frase muy linda, muy linda, muy linda. No, a mí Luis quiero saber esa cosa, me interesa saber. Igual es polémica la pregunta. Pará, pará. Te está diciendo que tuvo seis meses el hermano para aceptar que el amigo esté con la... ¿Está buena tu hermana? ¿Ustedes se ponen mal porque le cuentan con la hermana? Pero pará, a Zavala le hizo lo mismo. Claro. A Zavala en los primeros programas. ¿Está buena tu mujer, Zavala? No, está rica. No, es el depredador. No. Era la etapa de depredador, de pantera negra. ¿Ahora está? No, ahora estoy en cena. Ahora soy muda. Soy Nico Cunio. Nico Cunio. Está en la Antártida el pollito. Che, pará. ¿A qué edad te fuiste vos de Tandí, Zavala? Odio. Ya sé que odiás esta parte, pero contá un poquito. Vamos a dedicarle un bloque a Zavala. Sí. A los 14 años, por favor. A ver qué dice la gente. ¿14 años? ¿Vos a los 13, no? Le voy a contestar un buen otro día a esa actriz que yo. Sí, yo también. ¿Quién fue la que nos limpió? ¿Y cómo la estabas? Bien, bien contento. ¿Quién fue la que nos limpió? No, 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 pará, déjame acordar que lo voy a decir. Alguien que nos hizo la entrevista. Después se puso muy bien la charla con el tema del novio, cuando tocamos el carpintero. ¿El carpintero? ¿Quién era? Hija de trilliza. Ah, Laurita de la Prida. Preguntame, mirá, pregúntame. Ah, ¿te acordás? ¿Estás contento con el proyecto? Sí, sí, recontento. ¿Y qué más vas a hacer después de eso? No puedo decirte. ¿Te acuerdas que ya no puedo decirte? ¡No puedo decirte! ¡No puedo decirte! ¡No puedo decirte! ¡No puedo decirte nada! Bueno, ¿pasás bien las grabaciones? Sí, sí, sí. Pará, tenemos un video para vos, mirá. A ver. No, sos Laura todavía. Qué bueno, qué bueno. No, 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 no me gusta verme, no me gusta verme, llágame. ¿Así dijo? No, difícil. No, difícil, difícil. Vos no lo vi, no. No, no, no lo pude ver. Bueno, pará. El tema del novio... Sí, tiene un novio carpintero. Le mandó un beso, seguro está mirando... Qué lindo está mirando. Está divina ella, pero estaba como, no sé... Está apagada. Estoy pensando en algo, ya que ayer vino... Me gusta esto de... Bueno, pará, voy. ¿No te gusta? Igual, lo banco. ¿Qué 40? Pará. ¿Está todo bien? Pará, pará. Pero Marta, vos no te gustaría que estés... No, no, no. Chicos, con todo el amor del mundo... Cumplo el 14 de marzo, no se olvide. Chicos, ¿cuál es el fin? Falta poco. Una vez, se cumplió 40. Qué bien, le conseguiste todos los saludos. Claro, 40... Nunca en mi vida me pasó, obviamente no. ¿No te hicieron esto? Nunca. Tantos saludos, no. Aparte, te quiero decir algo. Pará, 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 falta mucho. Pará, te quiero decir algo. Hubo que insistirle a la gente, no es que te dijeran sí. Claro, no puedes pasar. No es que... Sí, no es que... Luis, soy pico, consíme. No, vos vas a ver que... Me da vergüenza. No, no, hacelo, mirá que esa bola te va a gustar. Un laburo, querido, claro. Igual, pará, a mí me contaron... Ahora, me contaron que hay un grupo de amigos que están muy enojados porque saben que tu nuevo mejor amigo es Pablo. Sí, sí, puede ser complicado. Mirá. ¡Vamos! ¡Vamos! Volvió el termo. Apareció el termo. El verde lo damos por muerto, pero ese volvió. Ahora se festeja el cumpleaños de otra manera. ¡No, bienvenido! Ahora arrancamos. ¿Dónde estaba, Ale? ¿Dónde? Lo habían guardado. Ah, lo habían guardado. ¿Sabés cómo apareció, no? ¿Sabés cómo vino ahí, Lito? Lo había, lo había, lo había. Sí, fue así. O aplicaron la ley del arrepentido acá. Sí. Que la daban, ¿para qué no...? Lo olvidaste. ¿Eh? Pará, aparecían un tacho de basura. ¿Y en un olor? Siempre aparecen un tacho la bicentera. No está mal, la verdad. Bien, Ale. No, no, si el verde desapareció. ¿Qué vamos a pedir? Disculpa. El verde sí murió. Bueno, Pablito dijo, pará, Pablito dijo, yo lo vi a Mariano última vez. La vamos a estarmos. Él lo dijo. Él lo dijo, te digo. ¿Este o el verde? ¿Te ponés las 10 vueltas, Juan? ¿Cabe? Bueno, seguimos en el gracias por... Gracias por estar. Gracias por venir, gracias por estar. Seguimos con el gracias por venir, gracias por estar. Acá con la conducción de todos, porque somos todos. Ahí va. Y ahora pasamos un momento... Vamos, Manu. Me atrevo a decir sentimental. Ah, me manda eso. Me manda eso. Me manda eso. Sentimental. Yo lo conozco a Zavala, no creo que lo soporte. Me matás. Pero bueno. A ver. Bueno, vamos a disfrutar, entonces. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar un poquito. Disfrutemos de este momento. Seguramente es incómodo para Saba, pero es parte de... No, no es. No, es incómodo en el sentido que le da la fuerza, pero... Él lo hace incómodo. Pero... Van a ver la revancha, hijo de puta. El 29 de marzo es mi cumpleaños. El 29 de mayo es mi cumpleaños. El 6 de mayo es el mío. Por eso. Y 2 meses para el del pollino. Todo lo que hablamos hoy en Zavala está todo el tiempo. Lo conozcamos hace un año, 10 o 25. Es porque el tipo claramente es una buena persona. Y su mayor... Mate para bajar. Su mayor logro está en este video. Mirá. Laucha, querido. Feliz cumpleaños, hermano. Te quiero mucho. Pasala lindo. Saludos. Chau, chau. Hola, Marían. Bueno, no quería dejar de saludarte en tu cumpleaños. Te mando un beso enorme. Que la pases muy lindo. Y nos vemos esta noche. Te mando un beso y saludos a todos ahí. ¿Pero qué festejamos recién? ¿El cumple de quién? De papá. De papá. ¿Y la pasaron bien? Sí. Te damos un beso grande, papá. Más. Está bien, ¿eh? Sí. Lindo el peladito, ¿eh? Lindo el peladito. Igual fue cortito, Zafé, porque fue cortito. No, nos quedó ahora no. ¿Fue cortito o no? Hay más. No, hay más. Hay más que están... Esto es como para que se hable un poquitito. Esto fue la entradita. Lo están llevando a poco. Fuerte la penitencia. Es la línea, el asado. Fuerte la penitencia, Fermín. Por tomar y lo pelamos, ¿viste? Es la entradita. Mirá, ahí está. Mirá cómo lo miran, la admiración del hermano, la admiración. Tenía una fiebre, me dijeron que estaba a fondo. Estos dos indios escoparon el lautenis el otro día. Eran más que los jugadores el otro día en lautenis. ¿Por qué los pelaste, negro? ¿Por qué? Arrancan el jardín, los piojos. Porque Vicente lo pelaron y Fermín le rompía que quería el pelo cortito como el hermano. Y entonces le dije, bueno, tengo la afeitadora acá. Pensé que le iba a quedar un poquito más largo. Le hice un toque acá y ya... Tuviste que meterle todo. Le quedó una autopista y dije, bueno, ya fue. Mariana dormía, se despertó, a veces se desmaya, pero bueno. ¡No! ¡Ay, Dios! Imaginate, lo vio. De repente, todo pelado. Y ahora le creció un poco, pero... ¿Hay cena familiar hoy a la noche? Que hay Rosario para decir que a Mariana hermana. No, obviamente no es Mariana. Mariana es él, Rosario, la hermana. Hay cena familiar. Hay cena familiar. Hay cena familiar. Feliz, claro. Y con los pio durmiendo. Hoy sale... ¿Estás emocionado? Hoy sí viene el tercero, ¿eh? Hoy sí viene el tercero, Saba. Hoy sí. Hoy se generó el tercero. ¿Hoy sí viene el tercero, Saba? No, no, no. Me vuelvo loco. No debe ser un tercero, pero no, no creo que vaya. Pablito, que es muy amigo tuyo. ¿Está invitado, por ejemplo? ¿Familiar hoy no? No, no, familiar no, no, no. ¿No entra? Y no, no queríamos entrar. Me dijo Benítez, le dije, no, pero te parece igual a la familia. No, dejálo, dejálo para el día. Es muy pronto. Pero pará, me quiero meter en otro tema. El próximo año. Yo que estoy con la vaina acá, yo estoy recaliente. ¿Qué pasó? Juan, ¿hace cuánto conocías a Zabala? Sí, la primera vez que fui al club, cuatro años. Bueno, de los cuatro años. Perfecto. ¿Qué opinás vos como amigo de verdad, viste? Que lo conocés un montón. Ah, bueno, es toda una carátula esto. No, no, que en el cumpleaños. Todo maquillado. Que en el cumpleaños de Zabala, que es donde van los amigos, vaya Pablo. Va a ir Pablo. Cuando lo veas bailando al lado de él. Bancame, me dice. Es un rojeador increíble. Por atrás rosquea, rosquea. Por lo que yo tengo entendido, entre 80 y 100. Entra en ese círculo, ya. Y está complicado porque estamos ahora tocando el círculo. Es muy selecto Zabala. Yo laburé 10 años. Marta, ¿está invitado con 10 años de trabajo? Yo hace prácticamente, estoy cumpliendo una década casi de que la conozco y de amistad con Mariano. Y es el primer cumpleaños que me invita. No está de invito. Tiene que ver con nosotros, la gente del tenis. Tiene que ver con... ¿Qué hacen el tenis? ¿Qué hacen el tenis? Porque te digo, agarró la raqueta con un hacha cuando vas a la vista. Nunca vi que agarró una raqueta y se la ponen en el hombro. Tipo un par de esquíos. No sabe, no sabe, no sabe. Tremendo. No, no, bueno. Yo estoy muy contento de poder ir. Y un mes pasó. Pará, pará, porque igual... Pará. Me dijo que no puede ir, ¿sabías? No, y ya le pasó la tienda. Encima que le dijiste que pará. Bueno, está bien. No, no, pará. ¿Qué tenés? Me dijo, mi tío cumple 70. Y le faltó a la leyenda, y le faltó a la leyenda. Zavala se paró a la leyenda. Tenía un casamiento. A la leyenda tenía un casamiento. Un casamiento con un martes. A la tarde. Sí, sí, no, el lunes, lunes a la tarde. Pero no fue el martes. No, buen pará, pero no, no. Tiene razón Marta. Parece que tiene un hacha, un muchacho. No lo maneja bien. ¿Seguimos, Juan? Seguimos, sí. Seguimos con... Gracias por estar. Seguimos con la familia. Sí, es el pa... Ah, pará, 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 pará. Antes de eso, quiero saber. Ayer, acá se le... Porque estoy un poquito preocupado. Se le cortó el pelo a Saba. ¿Vos no te animás que te cortemos en vivo? Porque de verdad está explotado, man. Viene bacán, viene la cosa de leito. Mañana. A ver lo que dije, porque... No me corto. Es el laufrago este tipo. Parece que... Parece que sí. Bueno, cuando viniste, vos también estabas así. ¿Te acordás? ¿Ah, sí? El primer día, sí. Bueno, parece que es en la playa, entonces, la historia. Parece que estacionó el barco acá, dos cuadras. ¿Dónde está el barco? Sí, sí. Estuve en la playa. ¿Sabés qué me hiciste acordar? Nada. Ahora me acordé perfecto, porque acá están diciendo por Caracha que el lunes le están pidiendo a Juan que vuelva al programa, que vuelva como corresponde. El primer programa que clavaste todo. ¿Te acuerdas del primer programa? Me vengo así. ¿Todo está acordado? Me vengo todo. Calpeé por poquito. Me trajo una polerita roja. Anto seguía estando buena, o sea... Anto, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaba buena antes y ahora sigue estando. No sé si hay cosas que tengo para contarte antes, es una cosa... Un libro. ¿Qué hiciste? Acá andamos, seguimos. Hoy me lo cruzó al nobelo. Me voy a ti en trapa. En la calle. En serio. Hablamos de ventana a ventana. ¿En serio? Te mandó un saludo. Estaba también. ¿Vos dijiste que te regalaron un motor? ¿Lo motorizado que andaba al nobel? Sí, sí, sí. Ya lo vi, olvidate. Sí, ya lo vi. Por favor. Ya lo vi, ya lo vi. Espero que esté blindada porque no llegan acá a la esquina. El otro día lo vi. Yo le bajo la ventana. No sé. ¿Qué querés saber de Anto? Anto que esté blindada. Así lo dejo. Anto que esté blindada. Anto la vi. Anto, olvidate. Mañana que vienen los telitas. El M3, claro. Juanito dijo que si estaba de novio con Anto, no la deje ir al gimnasio directamente. Pablo. Pablo. Lo vi. Ese debate lo vi. Pero pará. Lo vi. ¿Está bien o no? Que si los novios deberían dejar... No, si deberían ir juntos. No hay que ir juntos al gimnasio. No hay que ir juntos al gimnasio. ¿Qué decís vos? Es polémico. Depende. ¿Cómo depende? Vos irías con tu novia todo el tiempo. No, es un torro. No hay que ir. Por eso te digo. Aparte, ¿viste cómo hacen abdominales? En el gimnasio ahí se pueden producirse los choques también. Te está mirando aquel. Se te escapó una miradita. ¿Viste cómo hacen abdominales? ¿Cómo así? Contó que se ponen los dos. Abdominales y al pico. Y hacen... No, no, no. No, no, no. Vencina. Sí, verdad. Eso fue una vela. Ahora ya no. A los primeros días, claro. Una vez, jodiendo. Se conocían hace 20 minutos, claro. Y se han piquito. ¡Mil tres minutos! Arriba por día. ¡Mil tres minutos, claro! Me vi Ternantin acá con Cristiano Ronaldo. ¡Hoy! 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 Pero así descansa Saba un poquito de esto. ¿Cómo? Pregunté qué querés saber de Anto. Estás Saba y le dan a Anto, viste siempre. No, no te damos. Por la pequeña charla que tuve hoy, sigue enamorada. Sí. Está bien. La está rompiendo, como siempre. Sigue todo este año. Sí. Sigue, sigue, sigue. ¿Cuándo pidió vacaciones? No quería saberlo. ¿Ya pidió? Sí. Pero no, se bajó de un viaje. No le iba a decir, pero sí. Se bajó de un viaje. Se bajó de un viaje grosso. ¿Por el programa? Sí. Obvio. A Londres. ¡Para vos! No, no, haga la vuelta, ¿eh? Tomá. ¿Lo qué? ¿Tienes traparruces? Se bajó de un viaje. ¿Para, para, no qué? ¿O puedo poder ver? ¿Por qué? No, ya sé, por eso. Es bueno que no te has enterado. Ya te cuento, se bajó de un viaje. Se bajó de un viaje. Tenía invitaciones a ver a un agüero, al Manchester City, al Manchester United, al Liverpool. No fue. ¿En serio? No te bajé, no te bajé. Anda. Yo no dije nada encima, ¿viste? Tenemos otro mensaje. Un amigo que le dejó el tenis a Zavala. A ver si lo tenemos disponible ya. Eso se llama... Es chap, chap. Siguiente, Dazman. Bueno, bueno, bueno. Te quiero mandar un saludo. El Chino Río, ¿cómo lo conseguiste? El Chino Río, difícil, ¿eh? Muy difícil, es una figurita difícil. El Chino Río... Yo hablo mucho con el Chino, pero es muy difícil. No entendió bien y mandé un audio al principio. Aparte... Con el audio no hacíamos nada. No me iban a creer que era el Chino Río. Claro. Hablan todo igual los chinos. Es una de las porquerías más grandes que conocí en mi vida. O sea, que se mande un audio... ¿El Chino Río es el que se parece al Tirri? Sí, al Tirri. El Chino Río no lo juega así. Pará, el Chino Río, para que sepa la gente y para que sepan ustedes, es el que hace poquito le fueron a hacer una entrevista a un montón de periodistas. Los chilenos. Y le dijo, como dijo mi gran amigo, el Diego Maradona, síganla chupando. No. ¿Pero por qué? El Diego es un periodista. ¿Por qué? Es el capitán de Copa de hoy con Nico Masu. Van a jugar a la Argentina. Es muy picante, siempre fue muy picante. ¿Está medio chapa o no? Pará, perdón. Yo no lo conozco. ¿Está medio chapa o no? Es. Ah, medio. ¿Vos viste esa imagen? Sí. Estaba medio el Tirri. El pollo pensó que era el Tirri. Yo pensé que era el Tirri. ¿No? Tiene anécdotas así como que... Es un tipo sin filtro, sin filtro, pero sin filtro a niveles... ¿No ves? O sea, pero... Bastante bien se lo vio. Es un tipo bravo. Siempre fue muy bravo. Bueno, eh... Es raro que manden... ¿Viste que entre el mensaje con amor te dice me cagaste la carrera? ¿No? Sí, sí, sí. Igual a todo esto le digo al Chino Ríos. Yo lo quiero. Al Chino Ríos le digo... Chino Ríos, Zabala está de moda, te aviso. Está de moda mal. Zabala está de moda mal. Es más, vamos a leer un buen mensaje. Es el galán, eh. Vamos a leer un buen mensaje. No, Zabala está de moda mal. Ya lo sé. No, de moda mal. Este momento. Feliz cumpleaños, Zabala. Lo mejor en la vida, en mayúscula. Gracias por todo lo que nos diste en el tenis y por divertirnos con amigos así. Patricia y Claudio. Ay, muy bien. Gracias, Patio y Claudio. Bueno, acá uno para Pico, que se corte el pelo. Muy bien. Sí, sí. Normal. Ya empezó el ataque, ¿viste? Sí, sí, ya está. Si cumple Zabala. El lunes o martes me lo corto en vivo. Pablito es un sol, muy bien. Bueno el peluque, pero que bien, ¿no? Empiezan a... Pabio se la tiene bien afilada, la cuchilla, todo. Sí, bacán. La rompen, la rompen. Esto rompe. Todo lo mismo es. Primero, number one, feliz cumpleaños de Zabala. Number two, Pico, cortate el pelo. Es así. Pero pará, pero pará. Está bien, digo a la gente. Yo lo banco así, para mí está bien. Es muy injusto a la gente. Antes decía, ¿cuándo vuelve Pico? Y ahora que volvió le... Estaba acostumbrado a hablar muy correcto. Claro. Vino muy correcto. Ahora está, boludo. Tiene onda. Tiene onda. Tiene onda. No, igual para esto, en la arena, la rompe. ¿Eh? Tiene onda. En la arena, el pelo así la rompe. En un estudio de televisión cambió un poco. Claro, es eso. No, pero para mí está bien, ¿eh? Que Zabala... Yo voy a hablar con Martín Cuellar. ¿Quiere que me corte el pelo? Sí. ¿Quiere que me corte el pelo? No, ¿por qué me lo voy a cortar? Acá dicen que Zabala cuente la anécdota del zapatero de Biela. Uh, no, ya está, pero... Zapatero es muy larga. Es muy larga. Ya sé que es largo el programa y tenemos tiempo, pero es larga. Si quieren, hacemos un programa de anécdota. No, no, vamos a repetir. Saludos, Gastón. Vamos a ver. Vamos a ver al gato. Poné al gato, dale. ¡Tin, sabaletín, sabaletín! Feliz cumpleaños, amiguito. Sos mi hermano de sangre. Pasamos la vida juntos y... Nada. Te deseo lo mejor. Ya no te queda nada. Te queda poquitito así. Ya tenés 40, Black. Se acabó. Ya prácticamente con dos hijos no tenés vida. Pero bueno, lo poco que te queda, por lo menos, hasta pasar lo mejor que puedas. Tenés amigos, un hermano de verdad, que te manda lo mejor y te quiere mucho. Muy bien, Gastón. Muy bien, Gastón. Otro tipo que también es raro estos mensajes. Que le cuesta emocionado, ¿eh? Pará, pará que está emocionado, ¿eh? Ah, alegate, señor. Mirá, 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 con los ojos vidriosos, me vuelvo luego. Creo, yo lo conozco bastante, Gastón. Para que se explaya así de esta manera, es muy especial. ¿Cómo te quieren, eh? Es porque lo quieren mucho. Ayer el pollo nos trató de homosexuales, rarísimo. No, no traté de homosexuales. Que te señalan. Que te enseñan la relación. Como Hobbit, Joel. No, la era típica, ¿no? Como Hobbit, Joel. No, no. Pregunté qué onda su relación, porque están todo el día juntitos y... Bueno, con él también era. Tenían un apodo los muchachos. ¿Cómo era? ¿Cómo? Batman y Robin. ¿Y quién era Robin? No sabemos. No, porque... Pero para bien, para bien. Y era así de la noche. No, ya sé. Después no sé lo que... El gato igual viste a su manera, con su mensaje, ya te queda poco. Es cariño. Ayer me dijo también, ¿cómo se te fue la gracia? Me dijo. No, ¿cómo te va a decir eso? ¿Cómo fue la gracia? Es uno de los tipos más alegres del mundo, Sabana. Sí, total, total. ¿Cómo perdiste la alegría con esa familia? Tenía una familia hermosa, me dijo. Yo la envidio para bien, me dijo. Pero es terrible. ¿Estás cansado? Estás cansado, estás mal, me dijo. No, estás mejor que nunca. El gato es muy así también. Es muy ácido, es humor, es así. Sí, ponete un poquito mejor el mix, por favor. Bueno, ahora sí. Para mí... Hay más, Pico, para. Me lo vas a matar. Para mí... Ya te digo, es como se llama. Gracias por estar en ese programa. ¿Qué es este programa? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Bien. Ahora que ya terminó el ciclo por una moneda, tal vez deberíamos arrancar algo. Es que, boludo, este es... Es que, boludo, este es... Esté involucrado y me siento increíble. Es que vos sos como el invitado. Este es el programa, boludo. ¡Encontramos el formato! ¡Ahora lo encontramos! ¡Me quiero matar! ¡Lo encontramos! ¡Bravo! ¡No va! ¡Poní la película! ¡Poní la peli ahora! ¿Qué? ¡Qué gracias por venir este! ¡Peluca que se rompía la cabeza! Este es el formato. Gracias por estar. Pará. Gracias por venir a leer. ¿Entendés? Me gusta. ¡Mensajes y anécdotas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pará. Mirá que me vino. Es que pará. Hay payasos, hay gente que festeja el cumpleaños, peloteros, todo. Esto es lo nuestro. Es esto. Igual en la tele de hoy en el aire. ¿Quién quiere el cumpleaños? Creo que duramos los videos. Un programa duró. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo sé que se cumpleaños ahora, pero me gusta llevarlo despacio porque es un tipo que... Ponerle el artista exclusivo a Juan, por la duda. Ponerle el artista exclusivo. Ponerle el artista exclusivo. No digas nada ni preguntes. Ponerle ahora. Vos confía en mí, vení. Ponerle ahora. Ponerle ahora. Paráte acá. Quedate paradito ahí. ¿Lo has asustado? Quedate callado. ¿Lo tenemos listo? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Marianito cuando quiera, dale. Aunque él siempre lo fue. Nunca dejó de serlo, pero le faltaba el sello. Juan Pico Mónaco es artista exclusivo de Conavigo. Gracias, gracias. Qué linda voz tiene. No, alternamos un poquito. Ah, y sabe de todo. Marian. Ponerlo al día, sabe de todo. Ah, le preguntás cualquier cosa y sabe. No estoy bien. Mariano, ¿cuánto está el kilo de salmón en Tokio? ¿En Tokio? ¿En Jenas? ¿En Jenas? ¿En China? No, en dólares. Dólares, dólares. Sí, 28, 29 dólares. 29 dólares en kilos de salmón en Tokio. Es increíble. Es claro, de verdad. Es claro. ¿Cuál es todo, chau? En tránsito, todo. ¿La docena de huevo en Chivilcoy? En Chivilcoy, no. ¿Cómo se llaman los maples? El maples. El maples 54 mango. Ah, chiquitito, bueno. Vamos, ¿seguimos? Ahora sí, seguimos. Y vos lo dijiste, Pollo, viste que uno es como es, porque le heredás. Obviamente, la herencia. Le heredás. Si Zavala es como es, en gran parte o en un 100%, es por esta persona especial que le está dejando este mensaje. Mirá. Que le dijo, realmente te deseo que pases un día muy hermoso, con vos, con tu familia, o sea, que tus hijitos que los aman por locura, como te ama a vos y a tu mujer, y te deseo todo lo mejor que puedas hacer en este mundo, ya que ha sido, o lo que tenemos hecho siempre ha sido en base a sacrificio y a trabajo. Son valores infernales que muy poca gente no tiene. Así que te quiero mucho y que le pases un buen día. Muy bien. Muy bien. Gran Carlos Zavaleta. Gran Carlos Zavaleta, 75 años. ¡Wow! ¡Explicable! Número uno, fanático del rugby. A este lo bajamos a morir. Y cada vez que termina el programa, los miércoles, hoy va a terminar y va a haber un audio. Cómo me gusta Marta, cómo habla. Cómo lo vengo, Carlitos. Cómo lo vengo. Sé verlo más a Marta. Y Marta es todo. Qué fanático de este. Claro, claro. Los de rugby somos así, Carlos. Un abrazo grande, un genio total. Cada vez que hablás de rugby deberías nombrarlo a Carlos. ¿Sabés quién lo voy a nombrar? Lo voy a nombrar. Al bueno de los Zavaleta. Al bueno de los Zavaleta. ¿Dónde era una que estaban ahí, que estaban tirando la casa de papel? ¿Qué estaban haciendo ahí atrás? ¿Carlos? ¿Se escuchaba? No sé dónde estaba ahí. Mi viejo es agrimensor toda la vida. Estaba en el estudio con tuvo, me parece. Sí, sí, sí. Pero sigue mi hermano, el más grande es agrimensor también. Es el que trabajó, digamos. ¿Mi viejo? ¿Mi viejo? Es de Pigante. Es de Pigante. Este tipo no se merece. Es de Pigante. No puede tener esa confianza. Hermano agrimensor, hermana ingeniera, son todos muy laburantes en casa. Real lo digo esto, pero me viejo toda la vida. Me viejo toda la vida el mensaje de rugby, laburar, buen amigo, buen amigo, buen compañero. No, lo que viene ahora me indigna. Talagante. ¿Qué viene? Me indigna, me indigna, me indigna. Ahora me parece que ya llegamos a una parte del mensaje que fue ocurrida. Ahora, pam, pam. 50 minutos de mensaje. Sí, papá. No sabés lo que pasa. Es increíble. Qué lindo. Pará. Hoy se puede encontrar un especial sabata. Hay que adquirir este formato, ¿eh? Un horita de broma. No sé qué dirá la gente, Anto, pero... Sí, está full la gente. Es el especial cumpleaños de 40 sabat. Me encanta. 40 es una vez en la vida. Territa. Es la mitad. Mirá, que les cumple sabat un beso a todos de Estados Unidos. ¡Vamos! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana, Capo! Mirá, con muchos corazones y caritas, Zavala, jugué el tenis y te admiro. Sos buen compañero, estás muy fuerte. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Está fuerte, está fuerte. Se puso de moda. Pará, y quiero decir una cosa más. Hoy viene al programa de invitada la mujer que le dijo a Zavala, vos sos el mejor, sin conocerlo, ¿no? Fue un pálpito, fue una intuición. El mejor hacedor de sexo oral del país, le dijo. ¿Hoy bien? No, no, no. ¡Sí! ¡Sí! De moda fuerte. ¿Eso es verdad? ¿Eso lo dijeron? ¿La invitada dijo eso? ¡Ay, de nuevo! Pero, me miró, me miró, me miró y saltó con eso. ¡Hola, don Pele! Para mí que inflació. Para mí que es sexóloga. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué hacía ella? No, pero no estábamos ni hablando de sexo, estábamos hablando de otra cosa. Ah, porque el tarot, puta noticia. Para mí que inflació. Ni drive ni revés, gran paleteo. Gran paleteo. No, porque tira el tarot, tico, tira el tarot. No tira, no es que me la conté verde. ¿O no que sí? No va a tirar el tarot. ¿Eh? No, no, el tarot era el tarot al mismo día, pero... ¡Ay, de moda fuerte! ¡Ay, no, no! Me confundí. Cuando ella lo dijo, él lo afirmó. Pará, después de dos meses vuelve a mentir todas estas cosas. Se ríe. No, no, le dicen que... 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 Le dijo que es un gran asesor del sexo oral. Y él lo afirmó encima. No, no, yo le dije que estás... Es verdad, es verdad. Te partizaba, pero... Acá tengo otro... Volvemos a los mensajes. El formato este está agarpando, el rating está subiendo. Seguimos, picó, picó. Mientras el rating suba, el minuto a minuto, nosotros seguimos con los mensajes. Hoy funciona y luna arrancamos con él. ¡Homenajes! ¡Homenajes! Saludos para el que venga. Este es un gran amigo que también le dejó el tenis a esa bola extranjero. Que al pollo le indigna porque tendría, no sé. Pues pasado de facha. Ahí, seguimos. Mariano, hermano, querido, ¿cómo estás? Te quiero mandar un mensaje de felicitación por tu 40 cumpleaños. De Carlos Mosca. Un cumpleaños muy especial y, bueno, espero que lo pases muy bien. Te mando este vídeo desde Acapulco, torneo de grandísimos recuerdos, donde lo pasamos también en el pasado. Te echo de menos, espero que nos veamos pronto en Miami. Un abrazo fuerte, campeón. ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos! ¡Vamos, Charlie! Lo que veo... ¡La facha! Lo que veo a mi tanto de vacaciones, menos ahora. No, 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 no. Todos los saludos. ¡Está estropagado, viste! ¡Patera, playa, todo, viste! Te quiero mandar un saludo acá. Es verdad lo que dice. Es verdad lo que dice. No, pero ahora sí lo subo la realidad. Igual Charlie está con Nadal en Acapulco, que está en torneo. Que se bajó, Rafa, ¿no? Sí, se bajó. Se volvió a lesionar Rafa. Increíble. Pero el gemelo, me dijeron que el solio, me dijo Marta, lo mismo que tuve yo acá. Sí. El solio es. El solio, el gemelo, Nadal se bajó justo antes de Acapulco. Aparte estaba en Acapulco ya entrenando ya para jugar. Después, extraoficialmente, te voy a tirar una data para que en SportsCenter pueda... ¡Epa! ¡Ah, bueno! ¿Por qué para ti? Y nos contó. ¿Qué dijiste, solio? No, decían que era el solio, pero él en Australia arrastró otro problema. Venía arrastrando otro problema, ¿no? Así que le puedo preguntar a Pico que... Después te voy a datear. Si me lo permite, te voy a datear. A mí me gustaría mucho que si tenés la data y sos el único, diga... Para todos los periodistas que dicen los boludeces que dijeron de Nadal, yo voy a decir la verdad. Tienes que arrancar así. Ahí está. Si yo te confío eso, me gustaría que tengan los huevos en SportsCenter hoy a las 10 de la noche. Me lo va a todo, mire, eh. Si no, la guardo mañana y la tiramos acá. Dejá. Listo. Primer noticiero de la semana que viene, si podemos chequear esa información. ¿Cómo chequear? Te lo digo yo. No, no, por eso. Por eso, si en caso de que me la portes vos, primer noticiero de la semana que viene. Pero pará, pará. En el piso de tenis. Dejá, se la decimos a Bargi mañana. No, pero pará. Mañana a Bargi la tiré en la radio. Oye, el lunes que viene, boludo. ¡Es fresca la noticiería! Pero pará, el lunes, en el deporte, ya salió campeón de otro torreo, Nadal, boludo. No podés tirar los lunes. Pido aire, pido aire mañana. ¡Vamos a ver un móvil! ¡Cándome los tecos, huele de la noche! ¡Vuele de la noche, sáqueme los tecos! Estaba bicicletando porque hasta el lunes no va. ¡Habia dicho que se iba! Bueno, vas a ser un compañero. Vas a ser un compañero, si tenés huevo. Regálame. Quiere, no soy tan importante. Me encantaría. Para mí me llamo Miguel Simón. Miguel, tengo una primicia. Che, ¿hay más videos? Yo no puedo más, ¿eh? No, tenemos... Un saludo a Carlos, mi viejo. Seguro que no le mandé nada. Tenemos uno. Y para este... Mira todos los días el programa. A ver, vamos a hacer los cinturones para este. Ah, ya sé quién es. Ahora es lo que yo pienso. ¿Qué vi? No, no, no. Ah. Este llegó hace poquitito. Sí, este lo vi. Es muy trarrequito y a Zavala le... Este está en Tigre. También arriba de una lancha, ¿no? No, tío, mejor que llores. Lo sensibiliza. Lo sensibiliza y la gente que no lo conoce, que para mí lo conocen todos, te saca una sonrisa. A ver. Miralo. Me estás cargando. 40, garoto. Felicitaciones. Eso es un grande. Eso es un monstruo. ¡Monstruo! Espectáculo. De todos lados estuvimos. Entre Ríos, Concordia, Córdoba, toda Argentina, juntos. Jugando al truco, el escoba, el 15. Qué negrito, qué alegría. Un beso enorme. Con 40 horas, está mejor que nunca. Está un garotito. Está listo para el circuito otra vez. Chao, chao. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para mí, fue mi ídolo en la infancia, es lo más grande que existe. El carisma que tiene, la alegría que sigue. ¡Ah, increíble! Fue el número uno del mundo. Tres veces campeón de Roland Garros. Tipo groso. Aparte lo que pasó a mí en mi camarada. Para mí, después de Senna y los futbolistas tan conocidos de Brasil, es lo más grande que hay. Aparte, yo siempre digo real lo de esto, porque tuve suerte de compartir circuito con toda esta gente. Él también, pero el vino. Yo soy un poco más chico. Claro. A mí me pasó, él decía de Concordia, yo tenía 15... ¿Cómo fue Concordia, Uga? Yo tenía 15 años y Uga tenía 16 y fue a jugar un torneo que sería un challenge, la verdad, que jugaba en Concordia. Yo me la pasaba con ellos porque eran todos más grandes y nosotros éramos los más chicos. Y se acuerda siempre de Concordia, jugábamos hasta la escoba. Pero me pasa que crecí. Crecí con Uga Curte, crecí con el Chino Ríos y crecí con Charlie Moya. Real lo digo. Los tres número uno. Fueron los tres número uno. No, 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 increíble. Y lo que yo digo, o sea, obviamente es una locura tocar el número uno del mundo. Vos van a decir, no, el Chino Ríos tocó dos semanas, pero llegaron a ser número uno de verdad. Es increíble. Vos fijate, te podés nombrar millones de jugadores increíbles que para vos son ídolos que nunca estuvieron, ni tocaron el uno, ¿entendés lo que digo? O sea, Marat Safin. No, 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 para. Para que vean cuatro tipos te estoy nombrando. La importancia que es ser un amigo tuyo. Pero los cuatro los conocí de los 15 años. En los últimos 15 años solamente, corregime Marta, pero tres tipos tocaron el uno. Djokovic, Federer y Nadal. Se repartieron todo. Y Murray creo, muy poquito. Sí, y Murray también. Pero cuatro tipos un dominio de 15 años. No, increíble. Estos amigos, estamos hablando de Zavala, Guga, Marat, el chino. Marat. Marat me mandó un mensaje hoy. Charlie Pujá. Y Charlie, los cuatro fueron número uno del mundo. Es impresionante. ¿Te preguntó para Anto? ¿Querés que lo lea? Sí, porque Marat te gusta de Anto. No, fue terrible eso. Marat me lo mostró Zavala. Igual te puedo decir una cosa, es decir, este pibe es el Neverpony de Brasil, la rompe toda, es un motivador. Hugo Gurti es uno de los tipos más queridos, es el tipo más querido de Brasil porque estaba siempre palo y palo con Sena, después de la muerte de Sena, quedó Sena siempre remorta. Pero Hugo es increíble y a Hugo le dicen en Brasil, el apodo que dicen, le dicen el labrador. ¿Viste que los labradores son todos buenos? Es un apodo que tiene el flaco de lo bueno que es. Pero aparte, me acuerdo del primer Rolanga Roja que apareció con las botitas de colores, con una vincha, era parecido un fero de otro planeta. No, es hermoso. Y bueno, y ganó el torneo, digo, el primero que ganó. Y creo que estaba 60, 70 al mundo. Claro, una sorpresa. No era favorito, fue una sorpresa total. Impresionante. Y al año siguiente lo reconfirmó y lo volvió a ganar. Impresionante. Mensaje de Marat. Pará, Marat Zafín. Hermano, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más. Manda saludos a mi amor. O sea, Ana. Bueno, a mí me lo hiciste entrevistar a Marat, por ahí está hablando de mí, porque me lo hiciste entrevistar en un verano hospital. Era por Pablito, pero creo que no. Marat Zafín es un tipo de recontra respetuoso, ya hablábamos del tema, es real, lo digo esto, pero a mí me preguntó, me dijo, qué linda que es la chica que trabaja con ustedes. Le dije, sí, la novia de un amigo. Aparte vio en Rusia que no hay mujeres lindas ahí. ¿Cómo? Sí, mal. Estaba mal linda el mundo. Sí, la novia de un amigo. ¿Sabés qué es mentira? Sí, la novia de un amigo. Le dijiste, sí, está re buena, le dijiste. Ah, obvio, sí. Ah, le mostré los chats, le dije, obviamente es divina. ¿Qué hace el correcto? Este nos va a ensuciar a todos, de verdad. Este se ve que nos va a matar a todos. Ya me di cuenta, yo sí comparto una semana de piso con todos los portales. Es impresionante. Obviamente le dije divina, obviamente le dije divina, pero es un tipo muy respetuoso, nada más. Yo en serio no lo puedo creer, sinceramente no lo puedo creer. O sea, tenemos dos tipos acá que son íntimos amigos de cuatro número uno del mundo. Acaban tres mandarles saludos a Mariano. Pico, que es amigo de Rafa Nadal. Yo crecí viendo el tenio. Este creció con Nadal, no es joda. Yo de los 14 con Nadal, como él de Guga y Moya y todo, yo con Rafa igual. Estamos muy lejos. Hay otro, otro más. Este, pará, este fue crack. No llegó a ser número uno, pero también deja el mensaje a Zavala. A ver. A ver. ¿Cómo laburaste, Juan? Negro, torrante, feliz cumpleaños. Bueno, no todos los días se festejan los 40. Así que te mando un abrazo grande, nos estamos viendo pronto y festejamos. Saludos. Grande, David. Este podría haber sido el número uno. El rey, el rey David. El argentino que más admiré con una raqueta de tenis. ¿Sí? ¿Más que Coria? ¿Más que el mago? Sí, sí, sí. Más que el potro. Sí, sí, sí. ¿Más que Coria? Sí, sí, sí. Ese contemporáneo tiene mirada. Ah, ma. Feder dijo, el único tipo que yo parí en la entrada para verlo a jugar es en la bandera. No, no. Feder, obviamente. No, lo que hizo en ese Masters. ¿Fería? Lo que hizo, no, no. Pará, los primeros seis partidos que jugó Roger contra David, David lo reventó palos. Reventó palos. 6-0 lo llevaba. Este es fan del automovilismo, está corriendo rally. Fan, fan. Oye, con este estarías horas hablando. Tiene un equipo. No, sí, tiene un equipo. No viene mucho a Buenos Aires porque está ahí en Córdoba, en el campo. Este la hizo toda. Ganó, disfrutó la vida. Me estaría ganadora, representó al país siempre. Y aparte salió de un quillo. ¿Viste? Cuando se representa su lugar, dice, Crack, Crack. Fuerte. Fue hermoso. Che, cuánto salud. No, es tremendo. Tengo más. No tenés más, no tenés más. ¿Son todos más chicos que vos? Tengo más. Tengo un pequeño compilado. David tiene 35 años, Tengo un pequeño popurri. Tiene un popurri, Mariano. Un popurri. Un popurri. El abogado en el popurri. Y la abogado. Tiene con su mochila. No tenemos nada. No tenemos nada. Venga a saludarlo, por favor. Me imagino que el abogado trajo la torta. ¿Algo, Hablando, hablando de número uno. Estamos todos celestes. ¿Cómo sale? ¿Cómo está el gremio de los camioneros, hermano? Terrible, terrible. Están de paro los colectiveros. La espalda. Peinado nuevo tiene. Este es la misión, este es el jugador. La dos espalda. Ninguna cámara la agarraba. Igual me preocupa mucho algo el abogado, perdón, no es que me quiero y le deje, pero estos últimos tres días, estos últimos tres días anda con una mochila. Pero no la de arriba, no la de arriba. No, no la de arriba. La pesada. Hay que pagar sueldo, hay que pagar todo. La pesada. No sé si lo viste en persona. ¿A quién? Al abogado hace un par de semanas que no lo ves en persona. ¿Lo viste? ¿Qué? Ahora la tarde. Bueno, la semana pasada está bien, pero le digo real. No, lo veo demacrado. Están matados. ¿Viste que ves una foto de Macri y decís qué le pasó? Bueno, mirá una foto cuando vino acá a los primeros programas y mirá una foto ahora. No sabés lo que es. Es la mochila llena de contratos. Parece un gallo que lo pegaron con una escoba a 40 pesos. Lo está matando la tribuna de Guido. Vos lo echás los días a los 2 de la mañana. ¿Ves, papita? Lo está matando. Hoy voy a la tribuna de Guido. Arranca a la mañana con Judica a la mañana, termina la noche. El tipo no tiene vida en el estudio. En el estudio donde la ura le dijeron, che, Albert, carta de renuncia porque ya un papelón lo que está haciendo. No, pero acá la está rompiendo, ¿eh? Acá la está rompiendo. La está rompiendo acá. Ah, quiero decirte una cosa. Encontramos el formato, Albert. Después de 25 programas. Encontramos el formato. Hace 1 hora y 20 que estamos con mensajes explotados. Espectacular. pará, hay un nivel de producción furioso. Acá no sé si vamos a conseguir más a todos los invitados de esto, ¿eh? ¿Tenés más, Juan? Tengo más, pero ahora vamos con un pequeño popurrí de cositas. Gente grosa, pero cositas, gente que lo admira a Zavala, Zavala admira a esta gente. El programa es este, te aviso. El programa es este, lo encontramos. Hay un programa nuevo. Lo encontramos. Después de mucho tiempo lo encontramos. Vamos con el popurrí. Hola, Negrito lindo. Bueno, te mando un gran abrazo. Felicitaciones. Pasada lindo por tu cumpleaños. Una pena que no nos hayamos podido conocer de solteros, ¿eh? Me ves encantado. Abrazo grande, che, cuídate. Señoras y señores, hoy cumpleaños, el negro más vago del mundo, el más vago que dio Tandil, pero el más campeón, el más canchero, el más peor, el más amigo. El hombre que tiene dos hijos, pero parece que tuviera como siete. Pero igual estás intacto, negro. Feliz cumple. Negro querido, feliz cumpleaños, papá. Te quiero muchísimo, sos una excelente persona. Juancito. Gracias por todos estos años. Y me encanta esa tu amiga. De Barcelona te lo mando. Zavala, querido. Te mando un gran abrazo. Muy feliz cumpleaños, bien gallina, que la pases muy bien, que disfrutes mucho tu día con amigos, familia, eh. Grande crack. Feliz cumple. Hola, Mariano. Bueno, no soy Federer, pero bueno, sé que sos mucha de River. Te quería mandar un feliz cumpleaños, bueno, que la pases bien y bueno, nos vemos. Pasala lindo. Abrazo. Chao. No soy Federer, pero bueno, soy hordera. No escuchaste al burrito. No soy Federer, pero bueno. Pero bueno, te queríamos dar un saludo. No, es Federer, el burrito en River fue Federer. Hay mucho River ahí, eh. Hay mucho River. Yo justo lo hablé con el hermano, sabrá el fanático de River. La discuto, pero cualquier. Y le mandé el video del burrito, porque le iba a gustar, y me dice, para mí el burrito es lo más grande que tuvo River. No, en River es el tipo que sabe mucho. No, si no es lo más grande, pegó en el palo. Para mí es el ídolo de River. El Enzo. El Beto. Beto Alonso. Sí, pero más contemporáneo el Enzo. Sí, el Beto sí. El Beto, Francesco, el Emilio. El burrito. El burrito está más arriba que Gallardo. Te lo voy a definir así. Ariel Ortega fue el suplente de Maradona. O sea, fue con 17 años el tipo que le dijeron, Manny, vos sos el único que podés reemplazar a Maradona en vigencia. Yo digo una cosa, al hincha de River, Francesco le lo sotó, Francesco le lo amo, a Francesco le hago lo que sea, pero emocionalmente, en cualquiera de River, en la cancha de River, lo que sea, lo que nos generó Ortega verlo, no nos generó nadie. Y la humildad que tiene. la humildad que tiene además. Lo digo como hincha. Lo que tenía el burrito es que es un tipo muy, se hace querer mucho. Ortega es como, es una cosa de locos. Nos sorprendieron muchísimo con esto. Por lo terrenado, por lo terrenado. Qué lindo el burrito. Se están acabando. Mucho, mucho. Ya estamos en... El Carregol también. El Carregol. No, el Carregol, el Carregol, obviamente, por ahí no... No vamos, le llegó mucho a la gente, no es tan ídolo como el burrito por ahí. pero el Carregol igual. Que no lo es monumental. Que no lo es monumental. Por eso, no sé en qué escalón. No, no, el Carregol también. Para mí, lo del Carregol es porque se retiró hace muy poquitito, pero a medida que vayan pasando los años, va a empezar a ser cada vez más mitos. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, lo que pasa es que volvió en el peor momento. volvió, verdad. Volvió la... Campeón de las Libertadores, no sé cuántos goles en River. No, pero pensemos esto, es como querer poner un delantero hoy en la selección argentina. Cabenagui, River tuvo a Saviola, a Ángel, a Crespo, a Salas, a D'Alessandro, a Aymar, a Pablo Ángel. Es imposible, como, ¿viste? ¿Cómo entras en esa historia? ¿Cómo entras en esa historia? Para mí ya están entre los, de los top 10 de los mejores de River de la historia, ya es muy grosso. Como está Cabenagui, Ortega, ni hablar para mí. Sí, sin duda. Combraste seis tipos, Gallardo, Crespo, Almeida. A nada de invitarlo, el Poroto Cubero acá, ¿eh? A nada. Y ganaron el otro día River, entonces, agarra un poquitito de ahí. Puede venir mañana, puede venir el viernes. Hoy me enteré. Ahí está. Puede venir mañana, puede venir el viernes. Otro personaje. No, no, no. Hasta que no vuelvan, no hagan nada, ¿eh? No, no, no. Que no venga gente, no venga gente. Es una fiesta. Es una fiesta el programa, Pollo. No, no, no. Ojo que te lo traigo mañana. Te lo traigo Ortega mañana. Ojalá te llueva antes de cumple. Viernes. Vamos despacio, vamos despacio. Bueno, tenemos más cositas. ¿Ah? Me queda un familiar más, chiquitito, chiquitito. Uno que le falta conocer a todos que me parece que no lo conocen. A ver. Hermanito, feliz cumple. Mucha facha. Pasé lindo, ya cumplís 40, ya está cerquita mío, te tengo ahí nomás. Bueno, que la pasé lindo, te quiero mucho, un beso, cuídate, abrazo. Este es Ramiro, este es Ramiro. Este que edad tiene, que edad tiene Ramiro. Tiene 43. Hay algo ahí, hay algo ahí con Roberto Trota, cuidado, hay algo ahí. Es verdad, hay algo ahí con Trota, parecido. Ramiro crack, olvídate. No le gusta expresarse, esto es una realidad. No, no, no. No le gusta mucho, no le cabe, pero ¿sabes por qué? Me parece porque el personaje de la familia era Mariano, el que habla, el que... Ojo, que el dúo también es bastante personaje. El dúo, el más chico es una cosa del ojo. El tipo más querido de Tandil, lejos, el dúo Zabaleta. El dúo Fana. Fana. Sí, agarró el legado del cambio. Es el primero, anteojos todo, pero Ramiro, un tipo excepcional, tiene una familia divina también, un gran ejemplo como hermano y todo, fue padre muy joven y siguió bancando la línea, impresionante. me... Pará, quiero remarcar algo, perdóname. Sí, dale, mándele, mándele un mío. ¿El burrito Ortega? No, bueno, no, perdón de Piz. No, no, bueno, está bien, pero le digo, Marta, ayúdame con algún ídolo de River, por favor. Me dijo dos cosas, le dije, quiero el lenzo o el burrito. Sí, sí, el lenzo está arriba. Por dos minutos me dijo, tranquilo, a los cinco minutos, tomá, me dijo. A ver, pero no por mérito mío, porque Ariel es tan terrenal, me dijo, para Zavala, te lo mando en cinco minutos. Ariel, Ariel es divino, es divino. Real lo digo. Y me dijo. Cada vez que lo veo, o sea, no le doy un beso en la boca porque queda mal, pero lo veo, ahorita le damos unos abrazos que no lo puedo soltar. Y pactamos mañana que no le tengo que romper una pierna y lo juegamos. ¿Jugá con Ariel? cuando lo juegues me dijo, dos cosas te digo, te lo mando en diez minutos, mañana no me rompas una pierna, leí la mano, le dije, pero bueno, lo conocés, es un tipo muy cariñoso, ha pasado por tres millones de cosas. Yo me lo cruzo en otros lugares que no, me lo cruzaba, perdón. Un genio. Es una cosa hermosa. Siempre con los amigos jujeños. Esperá, antes del último, ¿hay uno más? No, 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 bueno, ya está. ¿Cuánto querés que tengas? Ya está. Una hora de programa de salud. Pero pará, un cumpleaños. No es cumpleaños, sino hay qué. Una torta. Obvio. Ahí está. ¡Que entre la torta! ¡Que entre la torta! Pero qué champú, te lo escuchó. Bueno, vamos de vuelta. Feliz cumplea, feliz. ¿Qué hay que hacer? ¿Cantemos? ¿Qué va a cumplar o no? Que lo cumpla, sabrá, que lo cumpla, feliz. Qué asombrero. espectacular. Hay que soplar a la velita. Feliz. Mirá, Marta, si sabe de esto. Vamos a estar juntos. Este es un establecimiento. Patilo. Con nombre de bebida. Nunca, nunca me alcanzó por la cotilla, pero bueno. Borracho, qué manga de borrachos. Esperá, la lente, ¿estaba? ¿Te vas a soplar? Tiene que pedir lo deseo, hermano. hay que pedirlo bien. Dale, dale que lo tengo. Va. No, no tiene fuerza. Ahí está. Sabana, cumpleaños, si está de moda, me encanta. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho. Se pasaron, ¿eh? Fostos pedidos. ¡Eli! Me sorprendieron, pensé que iban a hacer una pedorrea de algún mensaje, ¿viste? No, no, eso nunca. El último nos retirábamos con todo. Arrancamos con Pablito. Claro, claro. acá me está pasando. Arrancaron con Pablito y dije, bueno, estamos flojos, ¿viste? Estamos mal. Me está pasando producción. 38 saludos se consiguen. 38 saludos. Impresionante. Roberto Carlos, impresionante. Bueno, le voy a decir una cosa, lo que acaban de conseguir, 39. Ah, bueno. Pará, imaginate hasta dónde llegué pensando en este cumpleaños a otra torta más. Fueron 38 que yo traje, 39 con el de Pablito y ¿cuántos años cumple Sabala? 40. 40. No me había faltado uno. ¿Están preparados ustedes para que se vayan? Pará, pará. El número 40 debería ser especial. Sí. Para mí, el que Sabala va a decir, Pico, no te puedo creer. La verdad, no te lo puedo creer. Con este la grimea, Pico, no sé si la grimea, pero va a reír, ¿sabés? Olvidate. Con este, a ver, olvidate. Estamos de fiesta. ¿Estamos preparados? Olvidate. Estáño Sabala número 40. Telefondo todo. Mensaje número 40, fresquito, viene del extranjero. A ver. Con ustedes. Hola, Pico. Hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Pérez. Yo sé que las cosas te van bien. Me enteré de todos, de todos, a través de todos los diarios, y revistas que me mandan de Buenos Aires. Yo acá en Dubái estoy muy bien, estoy pidiendo de todo. pero no te llamo vos. Te llamo, te llamo, porque quiero mandar un muy feliz cumpleaños a un negro hermoso que se llama Zabaleta. Ese no traiciona. Ese es de primera. Un beso grande, pito, y llámame cuando quiera. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Beliz! ¡Lloró, pero lloró! Me quería respirar con el mensaje duro 40 con alguien que sabía que le iba a tocar el corazón. El Diego es todo para Zabala. Es todo el Diego. ¡Beliz! ¡Lo merecé, Zabaleta! Muy bien. ¡Beliz! 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 Bueno, espero que de negro aparecí con una sombrisita increíble, 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 increíble. Fueron 40 mensajes. Arracate pegaron el número 40. No, no puedo hablar. Ahora me gustaría unas palabras. Me la banqué, no me la banqué. Los amigos de toda la vida. Diego, no puedo. Para mí Zavala es como un hermano, la verdad, es como un hermano y el regalo más chico que le puedo hacer es esto. Y además digo que siempre tiene, viste, siempre parece estar iluminado para decir la palabra justa, viste, el negro no traiciona. Zavala no traiciona. Zavala no traiciona. Es un, mirá, me puso, mirá, es un ritmo que se me pondría. Porque aparte, viste, Maradona, te lo pueden criticar por mil cosas que fuera del fútbol, pero el tipo no dice nada que no cree, que no piensa, viste, el tipo, la verdad que, y aparte, Zavala no traiciona. Yo me lo pongo de Rinton, boludo. Digamos, si pase vos, no me voy a aportar. Qué bien. Hemos visto, y perdónenme, hemos visto la historia del deporte argentino, o sea, todo lo que nos han hecho brillar por el mundo, saludándote y con una cosa increíble. Ahí la gente está pidiendo una vez más el del Diego. Mírenlo. Miren bien las palabras. Hola, Pico. Hace muchísimo tiempo en unos minutos. Yo sé que las cosas se van bien. Tiene la gorra de Martín Cuéle. Me interesa de todos, de todos, por, a través de todos los diarios y revistas que me mandan de Buenos Aires. Yo acá en Dubái estoy muy bien, estoy pidiendo de todo. Pero no te llamo vos. Te llamo, te llamo porque quiero mandar un muy feliz cumpleaños a un negro hermoso que se llama Zabaleta. Ese no traiciones. Espectacular. Ese es de primera. Marta. Marta. Un beso grande, grito. Y llamame cuando quieras. Llamame cuando quieras. No te llamo nunca más, digo. No quiero ni molestarte, digo. Te amo. Sí, sí, digo. Tengo un par de historias espectaculares que me tocó vivir por el tenis, obviamente, por conocerlo y nada, hay cosas que he vivido con él que no sabe nadie, pero son, o sea, es un tipo, es un ser de luz, digo, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, no hace falta ni que lo diga. Es un tipo que me ha pasado de estar con gente que lo putee o que no lo quiera, de real lo digo esto, y con esa persona verlo a Diego y con él le digo que al tipo se le toque las piernas y abrazarlo como si estuviera abrazando a Mickey, ¿entendés así? Sí, el mismo que estaba diciendo, no, ese no sé qué, ¿entendés lo que te digo? O sea, genera eso y la verdad que me mataron con eso. Bueno, está increíble, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Bueno, se terminó el especial de Gracias por venir, Gracias por estar. Albert, encontramos el formato. ¿Sentamos? Después de 50 semanas. Yo no puedo seguir. Está bien, ¿eh? ¿Qué programa que me hiciste? No, no, tranquilo, tranquilo. Me parece que amerita que no vayamos cortes. Sí, pero mandalo vos, ya que viniste. Ya que vine, y ahora me saco. Está junio, manda todos los cortes, te digo. Ahora se hace laburar. Esperá, me hicieron laburar. Ustedes pensaron que hacía dos meses, que yo estaba en vacaciones. No, bueno, la verdad. Mentira. Estuve dos meses preparando tu cumpleaños. Se empezó la misma. Bien, bien, bien. ¿40? Se empezó la misma. No, 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 pero pará, pará. Nos vamos a un corte que sea largo el corte porque estamos cenados. Espectacular el regalo, sé que están todos involucrados y la verdad que increíble. Se pasaron y me sorprendieron. Nunca pensé que me iban a sorprender, o sea, no, porque diga, ay, no me iban a sorprender. No pensé que iban a hacer esto ni pedo. Decirlo, no nos dan la capacidad. Decirlo, decirlo. Dijiste, esto me compraron una tortita, dijiste. No, pero bueno, pará el mensaje, viste, de Fermín, qué sé yo, que también me podría haber emocionado, pero no 40 mensajes y termine con el Ligo diciendo eso, me mataron. El lunes nos vemos. Yo me voy a un corte, me voy que arranca el Chivete con la Copa Libertadores. ¡Ya! Dani, loco, estamos en un cumpleaños, loco, no nos vengan a invadir acá. Hermoso el cumpleaños del día de hoy de Mariano Zabaleta. Vamos a seguir festejando, no hay más saludos, ¿no? Hora 40 de saludos. ¿Eh? Hasta ahora el cumpleaños más largo que tú. Ese cumpleaños más largo que tú. Más que una cena, ¿viste? Se puso la 10, Mónaco, consiguió de todo, muy bien Juan, que consiguió de todo para su hermano Mariano Zabaleta. Y la basura sigue teniendo cosas en ese teléfono, arde el teléfono. Aprovechá las ofertas de Brooks Days en brookman.com, hasta 10, 20 y 30% de descuento de productos seleccionados. Paga en cuotas con Mercado Pago y Todo Pago. Disfrutá el verano a full. E ingresá ya mismo a brookman.com y enterate de lo fácil que es comprar sin moverte de tu casa. Vamos a presentarlo a nuestro primer invitado. ¿Qué pasó, Juan? Perdón, perdón, perdón. Volvió Pico. Volvió Pico. Volvió, volvió. ¿Qué trajiste? Charlie Moya, número uno. Maratza Finn, número uno. Guga. El Guga, número uno. ¿Qué más? Chino Río, número uno. Diego, número uno. Falta un número uno. Pablo, número uno. Falta un número uno. Este y me retiro. Dale, dale play. A ver. Chao. Chao. Negro, nada. Muchas felicidades. Pásalo muy bien en tu día y a ver si nos vemos pronto. Falta en Miami o en cualquier lugar. Te mando un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. ¡Vamos, Rafa! Chao, chao. Mano, puedo hacer. Mano, puedo hacer. Pico cumple 29. No sé qué le vas a hacer. Cualquier puta va a quedar chiquita. Anda mirándote, negro. Chao, me fui. Ahora sí. Que siga el programa. Chao, chao. 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 Pará. Juan, que hay que aspararle el teléfono a Pico, me parece. Y empecé a llamar gente. Tienes más contacto que... Sí, sí. Bueno, Picante. Increíble. Tuvimos seis número uno del mundo del tenis. Y a Maradona tuvimos. Hacete ese Rinton, por favor. Zavala, no traiciona. Sí, está bueno. Todo el video fue tremendo. Felicito a la producción que fue inteligente y en un video que va a quedar para el recuerdo se paró a Pablo con la raqueta de este. No se lo querían arruinar. Claro, claro. Estuvieron bien. No sé. Mandó un mensaje a Maradona. El show dijo que soy más futbolero, pero... Diego, un día te voy a contar conversaciones que tuve con Diego que... No, no quiero porque me hace mal. Bueno, a mucha gente le pasó porque es un tipo muy social. Bueno, vamos todos a Dubái, loco. Vamos a darle al Diego. Bueno, lo voy a presentar a él. Nuestro primer invitado increíblemente. Pasó hora y media del programa. Primer invitado. ¿Sabés qué le sienta muy cómodo? ¿Viste que hoy en día se habla de que en la televisión hay que saber reinventarse? Creo que es la reinvención en persona. El tipo se reinventa todo el tiempo. Arranca con gran mano y hace todo el tiempo cosas para poder estar bien y firme y sólido en los medios. Hoy están confrontados. Es depende cómo lo agarres. Un día te tiró un comentario picante, otro día se pone suity. Porque es así. La tiro la primera muy corta. Bienvenida el queridísimo Cristian Uba con Amigos Nací. Está grandote ese guacho. Hola, Cris. ¿Cómo va? Mucho gusto. Igualmente. Hola, querido. ¿Todo bien? Ven a tu lugar, Cris. ¿Qué hace, querido? ¿Todo bien? Bien, tranqui. ¿No te había visto el jopela? ¿El jopete? Está como Pablo, más o menos. Claro. Ah, está bueno. Es la que va. Los pacheros no lo hacemos. Es la que va. Es la que va. Es penista, se sube a toda. Es que tú sabes que yo no lo había hecho hace un tiempo y después para sacármelo me tinieron y me quedó el pelo más negro que, no sé, así. Sí, sí. Fego, quedó feo. Asfalto, así negro. Y después me quise hacer como un alisado y algo así se me empezó a caer el pelo solo. No. Claro, porque me dijeron que con esta tintura que te hacen, no sé qué. Te haces mierda. No, se te corta, se te deshilacha el pelo. ¿Qué te dije? Se quedaba pelado, me quería matar. No, olvidate. No, pero no se cae, se sale solo. Claro, y nada, lo empecé a peinar medio loco y zafó, ¿viste? Y el sábado me fui a cortar y le digo, che, házmelo de nuevo. Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Cómo andás? Vení, tuviste el programa hoy. Hace un ratito. Confrontados. Confrontados, sí. El lunes a viernes le meten picante, ¿eh? Sí, ahora arranqué en CN23 también a conducir un programa de, es como un pasión de sábado chiquito. Mirá que... Se llama La Nueva Casona y nada, lo empecé a hacer de nuevo. Te enganchaste, sabía que estás contenta. Pero ya habías hecho pasión de sábado. Ya hiciste la conducción de pasión de sábado. Sí, 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 por suerte, una buena escuela es pasión de sábado, digo, conducir un programa donde tenés personajes de todo tipo. Uno que te viene y te saluda bien, el otro que te saluda sin la S, el otro que te quiere potentear y encima una tribuna de 200 personas, a los gritos por sus ídolos y todo, digo, es difícil. Es una buena escuela llamarla. Es difícil, es difícil. Pero bueno, en ese tiempo me tocó trabajar con Marcela Baños, que me ayudó muchísimo y la supimos llevar un poquito. ¿Sabés que todavía, abro juego, pero pasa que lo conozco a su montada, Cristian, todavía me siguen llegando mensajes de un tuit tuyo el día que llenaste la trastienda. Y eso me hace acordar que llenaste la trastienda y, viste, él tiene muchos fanáticos, obviamente, y todavía te invito el favorito del retuit. ¿Cómo anda la música? Bien, es jodida la música. ¿Por qué? Es jodida, es jodida porque, digo, si no tenés un buen padrino que te meta y que te... Che, es medio raro esa pose, ¿no? No, va, va, va. ¿Qué vamos a decir? Si no tenés un buen padrino que te meta, una buena compañía discográfica que te banque, es como que todo sale de la espalda de uno. Es difícil, sí. Claro. Tienes que lucharla. Un loco, si no vi nadie, te empuja un poquito. Total, y hay gente que piensa que es ir y grabar, ¿no? Tenés que poner 12 a 15 lucas para hacer el tema. Después tenés que pagarle a los... ¿15 lucas vale hacer un tema, chaval? Ah, sí, pará, pará. En total, si querés grabar algo, te gastás 50 lucas. Te gastás para hacer algo bien, bien hecho. Sí, 40, 50 lucas. No, y fue para venderlo, digamos. Wow. Para vender. Tenés productores que, a ver, por 10 lucas lo podés hacer. Yo te estoy hablando. Si querés salir a jugar con Messi hoy, tenés que comprar los mejores botines. Claro. No digo que quedaste en el camino, ¿no? Qué tema, eh. Es complicado y después, nada, después vienes, querés hacer un teatro, tenés que pagar el adelanto, tenés que pagar, si el ordenón no funcionó, tenés que salir a bancarlo vos, tenés que bancar todos los bailarines, toda la banda. Hicimos la sala Ciranouche, en Gará, tres meses atrás. Y... Yo lo digo, porque la verdad que la gente por ahí a veces se pregunta y no sabe realmente, ¿no? Pero bancar esa función y costó 100 lucas. Es un número. Wow. Es una olidad. Siempre salís ganando. Y no siempre lo recuperás, obviamente. No, no recuperás. No recuperás cuando la pegaste. La realidad es que no, sí. Sí, sí. Y aparte ya no pasa eso de que te van a... Viste que antes por ahí la discografía salían a buscar, ahora ya no pasa tanto. Bueno, yo fui a hablar con una discográfica muy grande, o sea, yo editorial firme con Sony. La editorial es nada, digamos, no te sale para representar, no te bancan en lo que es. ¿Por qué no? ¿Qué es esa parte? La parte editorial es la parte, todo lo que tiene que ver con Zadahí. Ah, ok. No, 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 nada. Pero fui a hablar con otra grande y la respuesta fue, está bien, es como laburan ellos, ¿no? Pero la respuesta fue, armate, cuando esté funcionando y esté todo el circo, vení, que te agarramos. Pero para cuando esté el circo lo banco yo. Sí, ellos hacen negocio sobre el negocio. Exacto. O sea, no da 20 puntos de reto y tenés que te silenciar. Con la música pasa eso. Te van a buscar cuando ven que, cuando estás llenándole una parte y dicen, ah, ahora mi interés es como rarísimo, pero esperan como que... Es raro, es raro. Y también tenés, digo que, uno que se va preparando, a medida que te vas preparando, te va dando bronca el que viene de costado y pone tres máquinas y canta sobre la máquina y la máquina te hace cantar como a su Luis Miguel y decís, oh. Y decís, loco, te agarró, no sé, un padrino que te la bancó y triunfó y decís... Quebró. Hoy hay mucho de eso que te cambian la voz, te lo modifican. Hoy con el auto, ¿es muchísimo o mitad? A ver. Todos dicen, no, no es su voz, no, la... Pará, yo conozco... Acapella no existe. Yo te voy hablando de gente de afuera, de los recitales que fui a ver, el 10% cantaba como yo creía que cantaba. Pero te voy hablando de gente de afuera, entonces, ¿puedo nombrar uno a Enrique Iglesias, chicos? Son todos gildos, bueno, todos, pero andá a verlo a Enrique Iglesias y querés pegar un tiro, de verdad lo digo. Y lo bancamos muy bien, en mi Iglesias, ¿no? O sea, yo te voy a ir a Enrique Iglesias, pero en vivo cambia todo muchísimo. Yo tengo un video acá, Maluma lo banco a la muerte. A mí me encanta, Maluma. Ah, me dijeron al recital. ¿Qué pasa? Estaba viendo un video que lo hizo acapella con Piso 21. ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Ah, sí, qué carás, paz! ¿Dónde está Maluma Baby? Claro, porque aparte no llega ni a los tonos que realmente te muestran. Que la van a mirar, sí. ¿Me entendés? Entonces decís, la música está como rara. Es lo que te digo, es muy raro eso. La verdad que es incontrolable. A mí me pasó de... Sí, hay una... Bueno, ¿qué te encanta vos, Rocío Quirós? Me encanta. Bueno, Rocío es una bestia cantando, ¿no? Me pasó en Pasión de Sábado cuando arranco a conducir. Justo debutaba ella. Me toca... ¿Presentarla? ¿Presentarla, no? Yo decía, uh, bueno. Me sentía un poco más en familia porque dije, nuevo y nueva. De última hacemos un papelón los dos. Y me tocó que justo habían presentado ese tema aquí en La Juna. ¿Quién en La Juna es atrevida? ¿Quién en La Juna es atrevida, bueno. Mala gente, porquería. Claro. Y la letra me parecía re brutal, muy fuerte. Es horrible. Sí, es malo. Rochi, le queremos. No, la letra le queremos. Y me pasó que digo, ¿quién carajo va a escuchar esto? Pero ahí está el motor del que les hablo de principio. Ahí está. Y qué ocurrió, que te lo ponían, te lo ponían, te lo ponían. Y como era de la casa ella, te lo ponían y te lo ponían. Y a la semana siguiente me tocó que presentarla de nuevo. Y cuando la pusieron yo ya empecé. ¡Fan! ¿Viste lo que es el total? ¿Entendés? Y ese es el motor que te lo imponen y te lo hacen. O sea, te hace que la música, que ese tema te guste por obligación. Pero la verdad, chicos, es que René de Calle 13 se la pasa insultando contra ese sistema. Porque no es que lo hace Rocío Quirón, lo hace lo más grosso del mundo. Te meten un tema, Lopa, y después vos lo terminás tarareando así. Oye, está más que lo odies. ¡Scooby-Doo, papá! No, no. ¿Viste? ¿Por qué te gustan? Y a veces, ¿viste qué te pasa? Que estás en un lugar y de repente... Te ponés a cantar inconscientemente. Te escuchás cantando una porquería que se te pierda. ¿Qué hago? ¿Por qué? Si lo odies el tema. ¿Vieron el baile de Scooby-Doo, papá? No, lo vi. Parece que tuviesen problemas los huesos, la gente. No lo vi. No lo vi. De acá atrás, con la gente. ¿Cómo están así? ¿No lo han dicho? Lo parabólico, man. Mirálo después en YouTube. No sabía. Tremendo, boludo. Muy polémico. Yo me acuerdo del reggaetón que danza Cuduro, Don Omar, y decís vos. No, 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 no. El Diego amaba a Don Omar. Claro, pero es como que está todo muy, muy... Entonces, digo, lamentablemente... O sea, yo amo el pop latino. ¿Entendés? Amo el pop latino, pero lamentablemente, si querés continuar con la música, te tenés que desviar e ir un poco por ese lado, ¿me entendés? O por otro sector que no te gusta. Sí, siento como que si no transás, también, tenés que romperla porque te quedás sin bolas. O sea, rompeso te vas al tacho, ¿no? Chico, Rodrigo, Rodrigo estuvo 10 años buscando su género. O sea, Rodrigo era re rockero. ¿Sí? ¿Era cuartetero? Sí, sí, sí. Ulisse también, fíjate que tiene toda la pinta de él. Y creo que después cantó cumbia. Cantó cumbia, cantó melódico, cantó de todo. Cantó rock. Hasta que en el cuarteto encontró el piso y dijo... A mí Ulisse me vuelve loco. Pero también pasa que le cuesta salir de Córdoba cuando a él le cuesta este lleno un lulapar. Pero tendría que ser más Ulisse. Sí, pero para, para, el cuarteto siempre fue así. Sí, pero... El cuarteto afuera... Pero ¿por qué Rodrigo...? Viste que yo... A mí me contaron que a Rodrigo... Que Córdoba es la mona. Sí. A Rodrigo le cantaban... Viste que nosotros cantamos... No, mola, te digo a mi mujer. Pero nosotros cantamos... Bueno, en Córdoba cantaban... No, Rodrigo, no. Ah, sí. Y nosotros... No, la olvido, no. Y a ellos cantaban... No, Rodrigo, no. No, no. Porque bueno, porque capaz no era la esencia del cuarteto. Cuarteto es muy loco. Sí, igual ahí lo que sucedió fue que la mona... Bueno, la mona es como el emperador, ¿no? El dueño del cuarteto. Allá. Y a Rodrigo se le hicieron... Igual que a Ulisse se le hicieron... Yo era muy amigo de Damián Córdoba. Y también... ¿Damián, sabés cómo prosperó Damián en el cuarteto? Digo, mucho huevo. Mucho huevo. Le cerraron las puertas de todos lados. ¿Qué hacen? Increíbles. Viene el emperador y te dice... Este pibe no, este pibe no. Claro. ¿Cómo te lo vas a poner al Diego del cuarteto? Es imposible. No jugás. Claro. Andá la selección. Igual hay una anécdota brava, no sé si era real, que él le dice como... Bueno, vos quedate con Córdoba, yo me quedo con el resto del país. Es real eso. Es real eso. Pero ¿sabés lo que hizo Damián? Con el padre, dos genios. Vendieron todo lo que tenían, compraron un semi, lo armaron al semi, o sea, con todos los equipos correspondientes, y en la salida de los boliches se ponían a tocar. Entonces, ¿qué pasa? Salían todos los que estaban recontra borrachos y tenían como un pequeño after ahí en la calle y Damián tocando. Digo, o sea, la gente lo empezó a admirar por eso. Lo llevaron en cana, le hicieron quilombo. Las millones, sí. Claro, hasta que el pibe empezó a pegar y obligadamente, digo, lo contrataron. Y ellos mismos se manejan su carrera, no tienen compañía. En su momento, no sé ahora. Eso es muy difícil. Es muy difícil, con mucho huevo, pero lamentablemente, chicos, esto es así. Perdón, un último momento. Entró Maradona todo. La Copa Davis le está diciendo feliz cumpleaños en Twitter a Zavala. Ya me tiene harto, Zavala. Ya me estoy lamentando. La Copa Davis oficial le está diciendo feliz cumple a Zavala. Y el Zavala. La Copa Davis le dice feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Fijate que sea real la cuenta. Che, ¿tenemos un juego para Cristian? Tenemos un juego. Qué bueno. En realidad tenemos un juego. A ver. ¿Qué es eso? O sea, agarraste la torta de la día de pasada. Porque el tema es así. Primero le dieron una torta a Zavala con dos velitas, cosa que es un invento, porque cumple 40. Con lo cual, necesitamos una torta con 40 velitas. Bien, bien. Y el juego, básicamente, es el que más pueda apagar velitas de un solo soplito. Yo esa torta no la como después. Bueno, por eso hay dos. Por eso hay dos. O sea, estamos medio que sacrificando la de chocolate. Yo igual la como, te digo. No, igual te voy a decir una cosa. Mirá si nos estás exponiendo, que es Los chicos soplan la vela, digamos. Este es el título. A ver, es el soplador de vela. A ver, quedó soplando por la vela. Ahora, listo. Los chicos soplando la vela y se hace como recién. Ahora, ¿cómo es? No entiendo la modalidad. Si quieren, charlemos media hora más, pues hasta que pierda las 40 velas. Escuchame. Estés participante y participante. Tenés un capítulo de Pijito. No, aparte, hasta que sopla, claro. Sigan charlando, chicos. ¿Qué es esto? 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 Está el mago Chester. Agarrá una vida y me quema con la vela. Tráeme el soplente porque no termino más este juego. La mecánica sube de ponerme acá. Vamos a hacerlo tranquilo. Esperamos un poquito. Escuchame a mí. Escuchame un segundo. ¿No tenés para que juguemos con Cristian el de las caras? ¿No está en puerta el de las caras? Ah, está, sí. Si está en puerta, quiero jugar con... Cristian lo puede hacer muy bien. ¿Está en de las caras? Pará, o el de las películas. Sí, vamos a cambiar el juego por este... Ah, está Valeria Shapira también, chicos. Se nos fue el programa. Vamos, vamos, el de las caras. Nadal, ¿qué haces, loco? ¿Qué haces, Maradona? ¿Qué? ¿Qué haces? No puedo creer. Y bueno, que nos banquen Pampita hoy. Que cumplan todos los días. Che, pará. ¿No tenés el juego de las caras? Creo que está, ¿no? Pregunto, producción. 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 Música o alguna. ¿Tenemos el juego de las caras? Estoy preguntando al aire. La habíamos preparado, ¿eh? Tenemos el juego de las caras. En cualquier momento me responden, ¿eh? Cristian, dame dos segundos. No hay problema acá, esperamos. Tenemos medio de brava. Mientras vos intentá petar la vela. No, no, no. Sí, yo mientras. Tranquilo, pollito, tranquilo. ¿Tenemos el juego de las caras? Sí. Sí, sí, creo que está. Sí, 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 sí. Sí, está preparado. Vení, vení, Cristian. Vamos, vení. Vamos a jugar. Vení, Saba, tenés jugar. Vamos, vení. Este es nuestro juego preferido. Bueno. Nuestro juego preferido. También, Marta, no te hagas. Bueno, Cristian, es muy fácil. A ver. ¿Vamos a ver una planchuela? Sí. ¿Sí? Qué buena palabra planchuela. Con varias caras. Tenemos un tiro solo, ¿eh? Un tiro solo. De famosos medio haciendo caras graciosas. Lo que tenemos que hacer es un teléfono descompuesto de caras. Es decir, yo se la paso a Marta, Marta Anto, y así. Y vos, que sos el último en este caso, después vamos a ir rotando. Tenés que adivinar qué cara estamos haciendo. Ok, ok. Te vas a dar cuenta a medida que pase el juego. Pero pará. ¿Ponéle la plantilla? Por ahí está, no sé. Uno elige y el otro. Mirá. ¿Con qué? Así. No, no arrancaba. Mirá. ¿Ves? Esta es la plantilla de caras. Bien, perfecto. Te va a llegar rara, porque el teléfono llega descompuesto. Sos el único, no se va a exponer. Pero me piden un... Vamos a hacer dos, en realidad. Sí, actúa en uno. Dale. A ver si actúa en uno, me gustaría. Mirá a Cristiano ahí, me vuelvo loco. No, ¿qué es la cara? Dale, dale. Pero no, pero no. Tenemos chance. ¿Ya estamos? ¿Estamos, muchachos? ¿Estamos? ¿Visto? La vuelta, por favor. Todo está. Con la primer cara, por favor. Dinámico, por favor. Si aparece. Ahí estamos. Bien, ya la podemos sacar. Ay, no, la cara me muero. ¿Ya estamos? Va, ¿eh? Sí. Marta, portámosle el chón. Va, ¿eh? Somos dos ansiosos, boludo. Estamos los dos. Está nervioso. Me hizo mal. ¿Segura? Sí. A ver. ¿Con la mano? Sí. ¿A ver la manita? La podés mirar. Ay, yo pensé. No, es muy rara esa. Así me la pasaron. Así me la pasaron. A mí se deformó de entrada, ¿eh? Así me la pasaron. A ver, por ahí la plantilla. A ver si la saca, porque no hay errores allá. Si la mano, si no tiene manos. Para mí es... Ninguno. ¿Quién es, chico? Para mí Marta agregó las manos. Marta me agregó las manos. ¿Por qué las manos? Porque la expresión va acompañada, ¿no? Ah, sí, para bien. Yo hice así. Ah, ya sé quién puede ser. Por los ojos. Para mí está clarísimo quién es. ¿O es Will Smith? Tenés que... Pero para, para, Marta dice que está clarísimo porque yo se la pasé bien. Pero vos me parece que pasaste... Sí, no, me parece que pasaste curioso, ¿eh? Chicos, es un teléfono de compuesto esto. O sea, así funciona. Tenés que adivinar. O sea, que... Arriegar, arriegar. Arriegar, arriegar. Sí, o Will Smith o Obama. Va, a ver. Obama dice, a ver quién era. A ver. ¡Ahí! ¡Me lo estaba cerca! Ahora primero, ahora primero, el último. Primero, va, dale. ¿Y el último? Dale. O Zavala, que cumple la... Cuando quieras pedirla, Cris. Cuando quieras pedirla. Todo vuelta así. Ahora, dale. Ah, buenísimo. ¿Listo? Sí. Pero escuchá, ¿tiene que ser tal cual o puedo guardar? No, no, porque si no llega peor allá. Y esto no es por lo de compuesto, viejo. Dale, dale. A mí me jagaron. Tirá lo que quieras, tirá lo que quieras. Dale, Pablo. Pasate cualquiera. Yo creo que para ser cristiano. ¿La viste o no? Sí. ¿Estamos? No te pongas ansioso. ¿La viste? Perfecta. Es el pollo a la mañana. A ver. Acá, estamos para ir. Con lengua y todo. La mano, todo. Anto, no sé qué va a ser. A ver. Pero Anto dio en la clave. Anto está bueno igual. Dale, ¿por qué para arriba? Porque así me hizo. ¿Cómo? No te deformás todo. No la podías mirar a los ojos visco. Ah, visco. No dice visco. Visco, visco. No, ¿qué es eso? Es un pescadito. Paja. Es igual, ¿eh? ¿Es igual? Igual. Te lo saco entonces. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Estalones. Es Estalones. Es Estalones. Era muy fácil, igual. Era muy fácil. Era muy fácil. Bueno, Cris, gracias, hermano. Perdón, estamos hasta las pelotas. Se nos puede con el cumpleaños. Se nos puede con el cumpleaños. Se nos puede con el cumpleaños. Gracias. Gracias, Cris. De lunes a viernes en Confrontados. Y los domingos de 4 a 5 de la tarde en CNA 23. Gracias. Fuente aplauso para Cristian López. Feliz un saludo. Gracias. ¿Sí? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? ¿Qué tiene que hacer este fin? ¿Qué tiene que hacer este fin? Dice, yo voy a ir a Único. Sé un festival de música con los mejores artistas nacionales e internacionales en Clave Sinfónica. Gratis y al aire libre. Programón, mirá. ¿Cómo se? Llegó la alegría de vivir. La alegría de vivir. Él siempre sonríe porque es Chester. Porque es Chester. El mago con más gracia del país. Bienvenido, Chester. ¡Bravo, Chester! ¡Chester! ¡Buenas gracias! ¡Llegó la donación! ¡Llegó como un traje de esta bala! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí se vino. ¡Ah, mirá cómo sabe que hay poco... ¡Ah, pará! ¡Uh, no, 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 no! ¿Qué pasó? La magia hizo que el mix no funcione. No puede. Esperá, 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 esperá. 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 La máquina va a ser que vuelva. Hoy en mi último programa, porque me voy de vacaciones, puedo laburar. Pasó rápido. Así que lo vamos a arreglar. Quédate acá. Oh, yes. Oh, yes. Vos decís y yo te traduzco. ¿No se escucha nada? ¿No se escucha nada? Ya se escucha. ¿Ya se escucha? Ya se escucha. Un aplauso. ¡Bien! 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 Pero la reputa. No, no se escucha. No se escucha. Vení, andá, andá. ¿Tan qué? No, no, no. Anda para allá, anda para allá. Recalculando. Vení, Antito, por favor. ¿Puede ser? Mirá lo que es santo, loco. ¿Puedo aplaudir a Antonella Macchi? ¿Puedo aplaudir a Antonella Macchi? Cada día está mejor. Muy bien. Antes de ir con este programón, que se voló. ¡Voló, voló! ¿Querés un proceso de licencia de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder en bronceo natural sin sol. Las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Sol Pleno es el sistema ideal de bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire pensado para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com o llamá al 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos. Disfrutalo. Bueno, ahora sí, bienvenido. ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Se me escucha ahora! ¡Perfecto! ¡Claro! ¡Claro, viejo, dale! Por favor, y ahora en un acto de continuidad, por favor, sobala si sos tan amable porque hoy te han saludado el número uno. Todo el mundo. Y por eso vengo yo a la clara. Claro, la sigo. Atención, un juego de magia súper novedoso. Nunca visto, nunca visto. Anto, atención. A ver. Pablín, amigo, atención. Sí. Esto es algo sorprendente, baraja española. Sí. Voy a pedirte, Zavala, que elijas una carta cualquiera. Atención, voy pasando así. Ahí. Cuando vos quieras decir stop y sacamos la carta. ¿Vamos? Stop. Oh, yes. Saca la carta. Perfecto. Mostra la cámara, por favor. No mires. No, no mires. Dale, dale. Estás mirando. Dale, dale, dale. Ahí va, eh. Eso es. Dale, dale, dale. No, no importa, no importa. Vos mostrala. Es más, colocala dentro de la baraja. No me interesa. Sí, sí, donde vos quieras. Mezcla la baraja. Oh, oh, oh. Oh. Carta elegida al azar. Está completamente mezclada. Vení. Desparramala acá, en esta mesa. Eso. Bien desparramada. Y atención, porque ya lo había anticipado recién, Chicken Boy, es decir, Pollito. Miren bien. Está re loco. Porque un amigo va a descubrir la carta. Un amigo que vos quizás odias. No. Atención. No lo voy a hacer yo. No. Si no lo va a hacer Scooby-Doo. Papá. 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 No, no, no. Vení. Atención. Quiero que pases a Scooby-Doo, papá, por arriba de todas las cartas. Ahí está. Y justo donde vos pares, la carta... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Justo donde vos pares, la carta elegida a bajar de bajar. Ok, ahí. Atención. No, me muero. Me muero. Me muero. Sacamos todos. Va, mejor dicho, sacar a cada una. Excepto de la dejo abajo. Pará, pará. Atención. Scooby-Doo, papá. No, no, espera. Dejá una abajo. Sí, hay que una. Ah, ok, ok. No, no, no. No, no puede ser. Perdiste, cagaste. Terminó la carrera acá. No, no, no. Preparense. Es imposible. Ahí 99%... Final de tu carrera. Anto. Es imposible. Una carta. Dijimos que la carta que vos elegiste iba a estar debajo del auto. Es imposible. Veálo en su caso. Es imposible. Papá. Voy a apagar que, por favor, muestres. Es imposible. Ahí está. Y... Yo te digo cuál era la carta. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. No, no es. ¿No es la carta? Perdío, perdío. Perdón, perdón, perdón. ¿Yo qué dije recién? Abajo del auto. Y fijate abajo del auto. ¡Hijo de puta! ¡Mirá! ¡Aplauso! ¡Mirá! ¡Es Scooby-Doo, papá! Pero esto no termina acá. A ver, cari. Porque es Scooby-Doo, papá. Abrí nomás. Y ahora sí, por favor. Cuidado, no, no. No, 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 no, no. No puedo abrirlo. ¿Cómo es? Te ayudo yo. No, 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 tranquilo. Pasa nada. ¡Ah! ¡Ah! Y atención. Yo también. ¡Ah, sí! ¡Enligro, WhatsApp! Un pío 40 está propuesto. Está ahí. Y dentro del tubo. Ponete la mano así, hijo. Oh, my God. No me digas. A mí. No, me muero. Me muero. Ah, no, no, no. Oh, yes, sí. ¡Ah, bueno! Impegable. Hay un solo dos de oro. Impegable. Impresionable. ¿Querés que te enseñe cómo es el movimiento escubido? Papá, muy fácil, ¿eh? Venga, ven ahí y vas moviendo ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Anto, Anto, no, Anto, Anto, Anto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hagas eso. Ya te va a tocar. Vení. Ahí va, eh. Fuerte aplauso para Anto. Salud. Me voy corriendo un poquito para acá, eh. Cuidado. Ahí va, eh. Eso es. Perdón, perdón. Mientras tanto. Yes. Está en el estudio la persona que le dijo a Zabaleta que es el mejor hacedor de sexo oral según su criterio del país. Valeria Yafira es quien levantó a Zabala, puso de moda a Zabala. Vamos todavía, eh. Y ahora en otra. Vení, Anto. Sí. Pasá por acá. Por mi derecha, por favor. Por allá, ok. Eso es. Voy a pedir, Anto. Estás mirándote. Muy bonita, por cierto. Es hermosa. Hermosa, eh. Voy a pedir que te saques el anillo, si se está dando. Atención. Ahí está. Permitidme. Vamos a colocar el anillo. Mostralos bien a cámara. Esto es importantísimo dentro de esta caja. Y... Ahí está. Esa es. Ahí está el anillo. Lo pueden tomar. Lo pueden absorber. Ponerle la mano así. Perfecto. Wonder Woman. Ahí va, eh. Perfecto. Sostenemos acá. Sin mover. Sin mover. Simplemente sostener. Y ahora sí, Chicken Boy, por favor. Sí, cómo no. Aplausos bien fuertes para el pollo. Vamos. Vamos, pollo. Eso es. Aplausos bien. Perfecto. Bien, pollito. Vas a venir. Voy a pedir que tengas una mano acá abajo, la otra mano acá arriba. Bien, bien, bien. Y ahora va, eh. Los pases mágicos. Observad. Ves, mirad. Sin bala. Ahí va, eh. Uno. Vení, Samara, vení. Vos mismo vas a hacer los pases mágicos. Eso es. Uno. No, no, pero así con fuerza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 más eso, por favor. ¡Aleviado! ¡Aleviado! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños! Ahí está. Acá está la ceniza de la abuela, ¿no? Ahí va. Eso. Y así, para que tengamos suerte, pollo, es importante que le des un besito. Le damos un besito. A la caja, a la caja. Eso. Vos también un besito. No, no. Vos al mago. Ahí va. No, no, no. Y así. Ya está hecha la magia. Ya está. ¡Qué es lo tipico! Abrid nomás. Abrid. ¡Oh! ¡El anillo no está más! ¡It's vanishing! ¡It disappears! ¡Oh! ¡Blingüe! ¿Vos cabeaste champán de... No. ¿Cuánto va a la bala? Está perfectamente normalizado. ¿Qué pasa? Y ahora viene lo asombroso. Sí. ¿Estás preocupada, ya veo, porque tu anillo no está? Aunque no lo veamos, el anillo siempre está. ¡Prega! No, pero no puede pasar nunca de ahí para acá. No puede pasar. No puede pasar. Sin embargo, voy a abrir, quebrar las cacas. No. No, abrimos, abrimos. ¡Yes! ¡Eso! ¿Qué hay adentro? Otra caja. Ponen una mano acá arriba. Bien. Damos vuelta todo ahí. ¡Eso es! ¡A la mamushke! ¡Eso es! Ponemos acá arriba. ¡Bien pochito! ¡Es imposible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hágalo! Son 152 cajitas. Ahí va. Perfecto. Pero no puede ser, no puede ser, no puede ser. Que duran 25 minutos, pero me gusta. Ahí va. ¡No! ¡Cuántas cajas hay! Se lo despacio, si no sale todo mal, ¿eh? Ahí va. ¿Vamos bien? Eso es. Perfecto. Sí, sí. Me tengo que ir de vacaciones, último programa. Y con dos, con dos simples fingers. Toma eso. Perfecto. Oh, le voy a pedir casamiento. Oh, muy bien. Bueno, pero con ti, ¿cate? ¡Maco Chester! ¡Abrídlo! ¿Lo hará Chester? ¡Oh, mira! Está loco, está loco. Mira, mira, está loco, está loco. ¡Ahí está! ¡Ay, tu papá! ¡Increíble! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está. Inclusive te podés quedar con tu anillo. Bueno, muchas gracias. Espectacular. Y no sé si hay tiempo para algo más. ¿Tenemos tiempo para algo más? Estamos matados de tiempo. ¿Tenés uno cortito? Lo mío es largo, justamente. Pero está bueno. ¿Qué lío que hizo? El juego, la maguita, dura exactamente un minuto y 30 segundos. Minuto y 30 segundos. Vale, vamos con esto. Vamos, vamos. Traeme rápido la pizarra. Pero pará, pará, pará. ¿Cómo seguimos? Decime, cantame cómo seguimos. Lo vamos a hacer con Beli Shapira, que la hacemos partícipe. Bienvenida, Valeria Shapira. ¡Bienvenida, Valeria Shapira! ¡Bienvenida, Valeria Shapira! ¡Bienvenida, Valeria Shapira! ¡Bienvenida, Valeria Shapira! Se presentaría a presentar bien, pero hoy estamos corriendo. ¡Bienvenida, Valeria Shapira! ¡Bienvenida, Valeria Shapira! ¡Bienvenida, Valeria Shapira! Un momento. Lo voy a saludar a nadie más que al cumpleañero. Al mago, mucho gusto. ¿Y qué talento tiene? Ahí va, perfecto. Zavala, el mejor practicador de sexo oral. Zavala, pido un aplauso para este maestro del oral sex. ¿Oral sex? Vení, vení, vení. que juegue también eso es perfecto sacate el pantalón nomás yo ya no estoy de moda no puedo estamos todos re de moda estamos todos re de moda bueno atención miren esto porque es fabuloso es la pizarra de los deseos para el cumple de sábado aplausos amigo deseos a ver no lo hace nadie solamente yo y la pizarra telepática tres casi cielos descubiertos tres cubiertos donde no hay absolutamente nada escrito voy a pedirte vale que pienses en un deseo bonito para esa bala el que vos quieras cualquiera que energía tiene el mago regalarle un animalito una mascota no me digas cual lo voy a escribir primero yo y después te lo re adivino eso tiene que ser no me lo digas lo voy a escribir primero nada escrito por acá ok estás pensando esto muy rápido una mascota no te lo adivino y te desmayas acá lo mismo ahí va ok listo dime que mascota pensaste un loro yo también pensé un loro no puede ser estamos por el lado dije yo le diría un loro para cagarlo para cagarlo claro no 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 pero bueno loro loro lo pasamos acá vamos más tranquilo loro perfecto para que veas que soy buen y contemplativo te doy la única oportunidad para cambiarlo por tortuga no loro perfecto ok 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 perfecto tenés que regalarle un instrumento musical cualquiera a esa bala voy a escribirlo yo antes que lo diga vale dale esto no está combinado para nada no si no es el reciente colo por eso dale ahí está perfecto de donde lo sacaron enloqueció muy bien listo ya está dime que instrumento la flauta flauta en alusión a lo otro todo acá todo tiene que ver con todo ok flauta y ponele que vos le quieras regalar un viaje a algún lugar del mundo besalo no lo diga cualquiera está lleno de lugares hermosos lugares cualquiera que vos quieras pensar voy a escribirlo acá lo adivino y te morís si no puede ser no puede ser chau 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 abucios rápido que lugar tailandia tailandia habiendo millones de lugares del mundo pensó en tailandia quiero decir algo mientras definimos el juego chau 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 perdón que yo le estoy dando la espalda no pasa nada un ángel nunca da la espalda atención nada nada escrito por acá pero Zabala va a demostrar si tenemos alguna coincidencia con los deseos que vale ha elegido azarosamente azarosamente primero papito ¿quiénes que descubramos? ¿Loro? ¿Flauta o Tailandia? ¿Flauta o Tailandia? ¿La del medio? ¿Flauta o Tailandia? Tailandia con H Tailandia ahí va oh my god aplausos aplausos tremendo y el último no es fabuloso ni yo sé cómo lo hago pero me asombro ahí va si está el oro no, si está el oro no vamos todos no vamos todos a bailar no puede ser no 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 para Chester no que sea desgarrado no se va a estar desgarrado muy bien ya está recuperado gracias 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 increíble un aplauso para el mago por favor gracias pero para no sabes que tomate tu tiempo para llevarte tus cosas después te la vas a olvidar llevarte tus cosas que yo voy acá una sola cosita que me siga la gente en Instagram ¿cómo es tu Instagram? Mago Chester Oficial Instagram Mago Chester Oficial muchas gracias crack el mago crack 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 ¿qué quiero comprar? ¿qué quiero comprar? Descubrí Novaktiv hoy te presentamos Polactiv P8 una fórmula ultraactiva con 8 péptidos anti-edad que actúan sobre todos y cada uno de los factores del envejecimiento de la piel los productos Novaktiv son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia con conceptos innovadores e ingredientes de última generación tenés un producto Novaktiv para cada necesidad de tu piel consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktiv que tu piel necesita mirá como quedó el pollo quedaste chupado quedaste chupado quedaste chupado bueno bienvenida Vale muchas gracias yo quiero venir a ratificar primero feliz cumpleaños gracias de todo corazón lamento haberme enterado con tan poco aviso porque hubiera traído un regalo alusivo ¿qué podría ser? que hubiera traído increíble la verdad es que no es tan fácil comprar un regalo un sex symbol no, no es terrible lo que está pasando es terrible es terrible porque te no, pues digo la verdad a cualquier flaco vos le compras una remera una birome un termo bueno pero en este caso un sex symbol paselina está usando mucho boxer boxer ajustado ¿qué se le regala un sex symbol? boxer ajustado no, eso son cosas obvias dulce de leche no sé vos, Zavala vos usas los boxers los que afectan yo te digo quiero contarles que después de que yo vine acá de visita la última vez porque yo veo luz y entro me dicen che, pasate un ratito como cuando estás en una reunión de amigos después de que vine la última vez me llamaron un montón de amigas me dijeron bueno, quiero conocer pero yo le dije no, no me queda poco tiempo de vida no, no no no, no quedaste tranquilo que yo respeto no, le dije no está ocupado cuando vos tiraste ese comentario que fue sentido nosotros todos los días de Dios nos acordamos de eso mirá el lenguaje gestual mirá el lenguaje es un chupador no 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 por favor son los síntomas el lenguaje no relaja relaja pero vos me pone tenso yo me preocupo por saber lo difícil que es estar de moda y estar en pareja es como de los top top es como la temporada otoño-invierno y aparte lo bueno es que lo saludo desde Maradona pero no importa porque él está de moda yo creo que igual como pasa con la moda la gente es como que hace un click porque él siempre fue lo que sí, pero él es del under claro pero ahora pasó al top top de los charts vos decís que abarca aparte un público 20 años 21 hasta no, para mí 20 no entre qué y qué un 25 y con las de 50 entre 25 y 50 o sea, de mi edad a 50 o sea, cuanto más hay mata en el 40, 40 y pico sé qué gusto te aviso el 40, 50 es el fuerte o sea, la moda ahí explota bueno, con el condimento sexual pero bueno vamos a dejarlo en paso un poco ya está sí, cumpleaños déjenlo reír gracias un buen regalo de cumpleaños ¿qué has traído para el día de hoy? yo no te traje nada pero te hablo de lo que quieras ¿no traje este informe? ¿querés que empleemos el informe de los solteros? te lo traje encanta el informe de los solteros yo te voy a contar la posta porque esto es un living de amigos se hicieron pasar a darle un beso a Zavala por el cumpleaños yo tengo el estudio de los solteros de match con todos los datos pero no me pareció propicio en el medio del cumpleaños a mí te traigo un tópico y te doy cuenta que vos la máxima lo que guste sí, tópico máxima él no cumple 40 ajá un tipo de porque vamos a hablarle a la gente también hasta acá estamos haciendo un programa para nosotros pero igual a la gente le gusta un tipo de 40 ¿cómo tiene que vivir la vida? ¿cómo es la vida ideal de un tipo de 40? y aparte de eso está buena la pregunta pero un cosito más nos está cumpliendo 40 hoy 40 te dicen los 40 ahora son los 30 de antes quizá en este momento empieza por eso está de moda en este momento empieza la mejor etapa de la vida ¿viste? yo te dije lo mismo de una mujer ni te digo pero de un tipo a los 40 los 40 está como en el punto justo pero porque la carne es ahí ni muy pasada pero hay que me lo explique que me explique a los 40 yo te explico lo que ocurre de un hombre como la mujer primero ya vivió toda la festichola que tuvo para vivir o sea que el tipo está más asentado no conozco su situación personal pero en general está tranquilo con papel picado en la cabeza todavía a ver saquen leche no lo hagan hacer estoy juntado juntado con dos hijos bueno por eso a esta edad ya se asentaron no bueno pero que no estoy me iba a decir casado pero es como que está casado claro como casado no me casé legalmente pero estoy casado ya se asentó ya la festichola ya la vivió ya tampoco le queda resto para acostarse a las 5 de la mañana todos los días porque se cansa como cansa eso se está como impecable señor de familia con ganas de joder porque viene acá la pasa bien pero tampoco tan desbandado como a los 30 y pico vamos bien perfecto anda en moto anda en moto eso está bien 40 moto está bien está bien que ande en moto hasta los 90 si le dan un número o ayer se fue como así no o irse como no pero un tema de tráfico también está bien no pero te sientas bien no tengo una de esas del pendeviejo como estás insinuando está bien no la confundas qué cosa dura el pendeviejo qué cosa dura quisiste meter una sisañita te conozco chicos que vivan los pendeviejos también tienen derecho estándar en moto se lo ve como muy asentado está en el mejor momento profesional no solo está de moda por sus características no te es amatoria que ya las hablamos sino que está está de moda porque está en el punto justo de lo profesional gracias gracias el tipo de 40 vos seguro empezaste a laburar hace más de 10 años o no yo empecé a laburar a los 14 años bueno por eso qué fue lo primero que hiciste jugar al tenis jugar al tenis toda mi vida jugué al tenis pero entrenaba entrenaba mucho corría por eso ya recorrió el mundo está como en el momento él y todo tipo de 40 que haya vivido la vida full está como en el momento donde nada lo desespera sino que hace lo que tiene ganas a los 30 uno empieza como a los manotazos agarra cualquier laburo agarra cualquier cosa vamos a hacer plata y ahora a los 40 uno se vuelve selectivo Mariana te estás llevando a lotería a vos te hablo Mariana 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 hablale a Mariana Mariana hablale a Mariana hablale a Mariana la mujer hace 11 años Mariana tenés una joyita en tu casa Zabala estás de moda y vos fuiste la primera en descubrir así que Mariana cuidalo cuidalo mucho porque esto cotiza en bolsa hoy se viene el tercer sabaletita lo presiento lo presiento en 9 meses nos comunican que alguien lo vea fuera de broma los 40 en un tipo si está bien plantado son geniales porque en la mujer resaltabas que era un poco mejor que distinto en la mujer yo hace unos años escribí un libro que se llamó tengo 40 y que es el mejor momento de la vida porque la mujer en general es un poquito más madura que el caballero entonces una mina de 40 que en general está bien plantada y demás por lo general si se ha cuidado un poco está buena digamos como se dice habitualmente pero tiene un montón de cosas en lo que tiene que ver con la cabeza bien formada entonces ya sabés lo que querés y lo que no no perdés tiempo con gente que te hace perder el tiempo no esteriqueás no, a los 40 ya no no, hay gente que se dibujó a mí me pasó eso yo siento están ganando las mujeres ahora ok pero me pasó que si me necesitó que definirlo cortito llegué a los 40 con muy poco filtro o sea para ya tipo políticamente bancarme una situación cero chau me la banco pero sabes con que tiene que ver eso y chau no soy un mal educado no, un mal educado no, pero decís las cosas por ahí a los 30 te la aguantás y después tal cual tal cual tal cual que la liga alguien que no la tiene que legar yo creo que tiene que ver con esto de lo cualitativo tiene que ver con saber uno de los 40 se empieza a dar cuenta que la vida no es para siempre bien lo digo todos los días quedan 20 dice empieza la cuenta regresiva dice que le quedan 20 vaya a raso yo digo que no, pará que le queden 80 es una forma de seguir lo digo que quedan 20 40 años hasta los 60 60 y pico como que a full y después ya tenés una vida un poquito más más low más low más adentro él es un deportista pero ya empieza como a decaer hasta la cuestión física o sea vos no te bancás una noche sin dormir a lo mejor le pasó las leyendas le pasó bueno Pablo hizo jugar claro uno se vuelve más cualitativo qué quiere decir más cualitativo primero no perdés el tiempo y estás con gente que no querés estar y lo que dice él no es que pierdas el filtro empezás a decir viste y no te fumás determinadas situaciones aprendés a decir que no eso el decir que no es algo fundamental sobre todo a la mujer que siempre quiere agradar las mujeres siempre queremos caer bien en todos lados no es no vale puedo un poquito un aporte solamente porque yo vengo los miércoles y ya está terminado el programa y la verdad que no aporte nada en el día de hoy así que este cortito y tiene que ver con esencia no 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 con este tema de los 40 también habla de la seguridad porque me imagino que cuando uno es seguro de lo que puede dar a los 40 si no pierde el tiempo y sabe lo que quiere ahora cuando uno es más inseguro y llegó a los 40 en otro estado por ahí no tiene esa rapidez para seleccionar bueno pero también hay que ver con un tema evolutivo y del paso del tiempo digo si vos has vivido lo suficiente viajado aunque no sea viajar por el mundo pero digamos tener experiencias de vida y demás aprendés a discriminar entonces cuando aprendés a discriminar aprendés a valorar lo que sirve y sobre todo a decir que no pero cuando vos decís que no te estás aprendiendo a respetar por ahí uno cuando es más obvio no se respeta yo valoro las chicas de la edadilla que dicen que no que está muy bien es verdad pero bueno uno va forjando su personalidad y aprende sobre todo a poner límites a poner límites pero estás cotizando fuerte la verdad es que se provocó una revolución desde que yo vine y tiré todo el tiempo lo recordamos lo recordamos muy seguido lo hacemos así yo le miro permanentemente la boca me habla y no me concentro en lo que me dice le miro la boca y el movimiento de esa lengua ahora que me dijeron que Mariana nos está viendo estoy como un poco más no nos está viendo no nos está viendo un poco más está todo bien está todo bien ve la repetición aparte Mariana es la que más sabe bueno Mariana se quedó el trofeo digamos ganó el ganó el master meal si no pero ratifico y ahora que lo veo de cerca ratifico pero pará 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 no te lo sé por qué quiero saber qué le dices yo me imagino ya en el salón es como cuando mirá que cara de ¿cuántas veces decís? mira la cara de ¿qué ves? no sé yo no voy a buscar ahora viene cara ¿cuántas veces? ¿tienes cara de chuparote? chicos no te parás ¿tienes cara de chuparote? no te parás acabamos de decir 40 años en serio pará por favor sabés que está la gente lo restauraste a mí mirá la cara de chuparote pará un momento hablo por mí porque en una época me decían algo parecido vos mirá el ángulo de la boca nada más pará pará que siga por favor es justo es tipo el guasón la cosa así serán cada uno con su fantasía yo soy medio jetón no no soy tiene la regla soy medio jetón soy medio jetón de verdad me lo han dicho de verdad bienvenido sea bueno no tengo que ir gracias Vale de nada vine con un regalo de cumpleaños ¿qué trajiste? mi regalo de cumpleaños Zavala está de moda hay un aplauso para vos mañana 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 programa especial no podemos adelantar que hay pero te aseguro que es un programa especial el día de mañana ¿por qué? porque después del cumpleaños de Zavala mañana sábado se pone la 10 y viene con la selección mañana viene la selección te lo dejo así picando pero es la selección mañana viene una selección mañana programa especial así que a las 6 la vale caseta O bueno antes también pero a las 6 vamos a estar de caseta O se viene algo especial muy lindo el programa gracias por la sorpresa fue espectacular un aplauso para Zavala feliz cumple Zavala un aplauso para Pico un aplauso para Pico que consiguió todo esa mezcla muy bien muy bien Pico y a todas las producciones nos vamos con el saludo del Diego nos vamos con el saludo del Diego quédense que ya se viene Pampita Online después vino para vos a la noche pueden ver la tribuna de Guido bueno feliz cumple Zavala gracias buen viaje vamos merecidas vacaciones del pollo que estuvo acá voy a mandar videos voy a mandar videos que van a ser así en la playa no más que más hago quiero mostrar algo antes porque ahora voy a vacaciones recién la vaga no escuchaba Pico voy a hablar con vos no les miento tengo programado en vacaciones hace como 8 veces para atrás pero siempre me sentaba el abogado ché fíjate tres veces me pateó los viajes la despenalidad que te está dando de aviones tengo una ahí saludo de Diego y ya se viene papita online chau nos vemos chau hola Pico hace muchísimo tiempo que no nos vemos yo sé que yo sé que las cosas las cosas te van bien me enteré de todos de todos a través de todos los diarios y revistas que me mandan de Buenos Aires yo acá en Dubái estoy muy bien estoy peleando de todo pero no te llamo vos te llamo te llamo te llamo porque quiero mandar un muy feliz cumpleaños a un negro hermoso que se llama Zabaleta ese no traiciona ese es de primera un beso grande y llámame cuando quiera